Bienvenidos a Motodata, el canal enciclopedia no oficial de los amos del universo y las princesas del poder. Yo soy Hito, y antes de empezar les pido por favor que se suscriban al canal, porque según YouTube el 66% de mi público recurrente no está suscripto, y eso es muy malo para el algoritmo y la difusión del canal. Si ya lo hicieron, muchas gracias. Hoy veremos la historia de un personaje que me vienen pidiendo desde prácticamente los orígenes de Motodata. Se trata del feroz e infatigable compañero de He-Man, Battle Cat, y por supuesto su alter ego, el miedoso Cringer. Comencemos. Autores. El concepto de Battle Cat es una idea de Paul Cleveland, que era vicedirector de marketing de Mattel por esas épocas. El proyecto en desarrollo llamado Lords of Power se estaba quedando sin presupuesto, así que él sugirió reutilizar moldes de otras líneas para abaratar costos de desarrollo y ahorrar algo de dinero. Como la escala del molde de tigre que iban a utilizar no concordaba con figuras de 5 pulgadas y media, Mark Taylor sugirió hacer una silla de montar y una armadura para transformar a este animal en la montura oficial de He-Man. De todas maneras, la escala no importaba, porque se trataba de un tigre extraterrestre. Arte conceptual. El propio Mark se encargó de hacer la prueba de colores para el repintado y diseñó la armadura silla que llevaría. Una vez que los colores y detalles fueron decididos, se pensó en llamarlo War Cat, es decir, gato de guerra. Posteriormente, cuando el proyecto Lords of Power se transformó en amos del universo, su nombre fue cambiado a Battle Cat, o sea, gato de batalla. Prototipos. El molde que Paul Cleveland sugirió reutilizar fue el del tigre que venía con el set de Big Jim llamado On the Tiger Trial, o Tras el rastro del tigre, del año 1976. Aquí venías junto con una jaula y una ropa de cazador para tu muñeco Big Jim. Este mismo molde también fue utilizado por la económica línea Tarzan de Mattel, en el cual fue repintado de negro para que parezca una pantera en el año 1979. Línea original. Battle Cat fue parte de la expansión de la Wave número 1 en 1982. Su packaging es extremadamente simple, solo dice su nombre con el lema tigre luchador. Lo verdaderamente impactante de la caja es el espectacular dibujo que es obra del maestro Rudy Obrero. En él vemos a Battle Cat sin casco y con una expresión muy fiera. Lleva a He-Man montado y de fondo se observa el castillo Grayskull. Al ser una figura tiesa, es decir que no trae articulaciones, no se esperaba que fuese el gran éxito de ventas que terminó siendo. Sin duda, su paleta de colores y el impresionante arte de Rudy Obrero hicieron lo suyo. Gracias a esto, Mattel confeccionó los famosos dobles pack que incluían dos figuras. Battle Cat vieron el primer doble pack que existió junto al He-Man regular. Incluía un nuevo lema que decía, He-Man cabalga en su feroz tigre con armadura dentro de la batalla. Una vez más, el packaging tenía un dibujo realizado por Rudy Obrero. Se planeaba lanzar este mismo pack junto con Skeletor. Es por eso que en la ilustración se puede observar al villano y a Beastman montando en sus respectivos tigres de combate. Al final de cuentas, el dibujo generaría un error de continuidad, porque Battle Cat sería un ser único, pero también dejaba la puerta abierta para suponer que en realidad existía toda una raza de ellos, idea que se retomaría muchos años después. El último doble pack de la línea vintage en el cual fue incluido era el que venía junto a Battle Armor He-Man. El lema era el mismo que la versión anterior e incluía una advertencia que decía que había que manipularlo con cuidado, porque las piezas de armadura tenían un borde dentado. Lo que sí cambió otra vez fue el arte de caja. Ahora traía una ilustración de William George, que solo lo mostraba él junto a Battle Armor He-Man. A pesar de la simpleza del dibujo, es uno de los mejores artes de caja que existen en la historia del juguete. Minicómics originales Generación 1. Battle Cat hace su debut en el minicómics llamado Rey del Castillo Grayskull. Aparece en una viñeta en la cual Skeletor está observando a He-Man para tenderle una trampa. El villano hace que Merman lo distraiga atacándolo en su propia casa y casi lo derrota porque no llevaba puesto su arnés de poder. Battle Cat aparece para defender a su amigo y ataca a Merman, dándole a He-Man el tiempo suficiente para que pueda ponerse el arnés y adquirir invulnerabilidad. Más adelante He-Man y Skeletor caen desde las torres del Castillo Grayskull, ya que ambos estaban combatiendo. Battle Cat casi atrapa al villano entre sus arpas, pero este lo esquiva y huye. En esta historia solo es un tigre gigante prehistórico con armadura, no habla y tiene el raciocinio de un animal. Suele ser la montura de He-Man y de Tila. Aparece nuevamente en el minicómics titulado Batalla en las nubes. Merman, una vez más, ha derrotado a He-Man y le ha robado su arnés de poder junto con su Sky Sled. El indefenso He-Man se dirige a la selva y llama a Battle Cat como si fuera Tarzan. El felino, que parece que anda siempre equipado con su armadura, aparece. Luego de llevarlo con Mana Tharms quien ayuda a He-Man a recuperar su equipo robado, el felino se despide de su amigo y vuelve a la selva. Como dato extra, este minicómics dice que Battle Cat es feroz y salvaje y solo obedece a He-Man. Crossovers con Superman de DC Comics. He-Man aparece por primera vez en un medio ajeno a Mattel en el número 47 de la colección DC Comics Presents, en donde formaría equipo con Superman, el hombre de acero. La historia se titula Desde Eternia con Muerto. En esta reescritura de la historia se le anexan alter egos a Battle Cat y He-Man. Centrándonos en el felino, su verdadera identidad ahora sería Cringer. Su nombre deriva del juego de palabras cringe, que en inglés significa avergonzarse, y tiger, o sea tigre. Su verdadera personalidad sería completamente opuesta a Battle Cat. Es un gato perezoso que siempre está avergonzado del cuestionable comportamiento del príncipe Adam, que se la pasa de taberna en taberna mostrándose irresponsable y despreocupado, y descuidando sus obligaciones de heredero real. Este comportamiento en realidad es una farsa para que nadie sepa que es el campeón de Eternia. Elemento narrativo tomado de las historias del zorro, y que DC traspasó a varios de sus personajes icónicos como Clark Kent o Bruce Wayne. Como en esta primera etapa la espada del poder está dividida en dos partes y reunirlas es la clave para poder ingresar al castillo Grayskull, Adam y Cringer deben correr a la caverna de la transformación, para que la hechicera, a veces llamada la diosa, los convierta en He-Man y Battle Cat respectivamente, cuando Esqueletor amenaza a Eternia. En esta versión tanto Cringer como Battle Cat pueden hablar. Cuando He-Man ya se ha reunido con Superman y se dirigen hacia el castillo Grayskull, el héroe de Krypton se sorprende de lo rápido que corre. Battle Cat le dice que puede ir aún más rápido, casi tanto como la velocidad de la luz. Aparece nuevamente en la secuela de esta historia, pero ya con un rol menor. Mientras He-Man lo cabalga rumbo a la batalla, Battle Cat dice que ansía el día en que la marévola influencia de Esqueletor abandone Eternia para siempre. Cuando lo encuentren, finalmente podrá clavar sus colmillos en su asquerosa carne. Zodak ataca a He-Man e impide que busque a Esqueletor. El campeón le prohíbe a Battle Cat interferir en la pelea. Comercial animado de Filmation Battle Cat aparece por primera vez animado en el legendario primer comercial de 1982 realizado por la empresa Filmation, productora que solo un año después realizaría la serie animada clásica. En el plano inicial vemos que su tamaño fue corregido por los animadores y tiene un volumen de un tigre normal. Cuando Tila lo monta para ir al castillo Grayskull vuelve a ser gigante. Serie limitada de DC Comics. En esta historia que se caracteriza por ser bastante oscura, Gringer tiene una pequeña aparición. Como Battle Cat lleva al héroe de la batalla, funciona como transporte y guerrero de apoyo, así que podemos decir que es el compañero de He-Man. Al igual que en las obras anteriores, siente un profundo odio por Esqueletor y siempre quiere morderlo o arañarlo. Esqueletor captura a la diosa y obliga a He-Man a hacer lo que le pide. Si no obedece, le hará daño. Battle Cat sugiere ignorar sus amenazas y buscar su guarida para matarlo. Lo que más desea es hundir sus colmillos en su fétida carne y ver cómo su vida se escurre bajo sus pies. Cuando los héroes comienzan la búsqueda de los talismanes, Battle Cat mata demonios junto a ellos. Se dice que es infatigable y siempre lleno de una sed de sangre. Más tarde, cuando He-Man debe buscar la ayuda del pueblo de la selva, Battle Cat lo conduce hasta allí. Dice que odia este lugar porque nació, creció y vivió aquí cuando era joven. He-Man lo conoció después de haber recibido sus poderes. Cuando el héroe desciende de él para abrirse paso en la vegetación con su hacha, los agudos sentidos de Battle Cat le advierten que oye y huele a muchas personas detrás de esas plantas. Posteriormente, sería arrastrado por la magia de los talismanes a través de un portal dimensional junto a otros héroes y conducido directamente al interior del castillo Greyhawk. Cada vez que un héroe cruza una puerta, acaba perdido en las dimensiones alteradas y laberintos del castillo. Esa es su red de defensa. Battle Cat puede sentir el peligro tras la puerta que tiene enfrente. Puede palpar que serán atrapados por la magia del castillo. Gracias a este presentimiento, He-Man descubre que, si avanza destruyendo los muros, el castillo no puede atraparlos. No hace nada más destacable en esta historia, ya que no participa de la batalla final contra Skeletor. Guía de estilos y licencias. Estos son los datos registrados por Mattel. Battle Cat. Grupo de afiliación Guerreros heroicos. Roll, tigre luchador. Poder, valiente, lealtad por su amo y la habilidad de hablar. Perfil del personaje. Esta orgullosa bestia a menudo sirve como la montura de batalla de He-Man. Cuando He-Man está en su forma de príncipe Adam, este gato es conocido como Cringer, un temeroso y pequeño llorón. Cuando Adam se transforma en el heroico guerrero, el gato también cambia a Battle Cat y es valiente y agresivo, dispuesto a ir donde quiera que He-Man vaya. Año de introducción del juguete, 1982. Biblia de Filmation. Estos son los datos que se registraron sobre Cringer y Battle Cat para que sirvan de guía a los escritores de Filmation. Cringer, el felino gigante con afilados colmillos de sable y largas rayas amarillas en la espalda. Decir que este enorme tigre de Eternia de 10 pies de largo es un pacifista sería quedarse corto. Es un cobarde empedernido. Cringer separan cuatro patas hasta asustado por su propia sombra y luego puedes encontrarlo acobardado en los brazos de Adam. Siempre está tratando de persuadir al príncipe para que evite viajes peligrosos, como una visita a la tumba de los espíritus, a favor de asuntos más apremiantes, como una incursión en la despensa del palacio. Y todavía Cringer puede ser empujado más lejos, porque al acecho detrás de este exterior dócil, quisquilloso y asustadizo, hay una intrépida bestia de la jungla. Cuando He-Man y Tila van a la batalla, también lo hace Cringer, porque con un rayo de la espada de He-Man, Cringer se transforma inmediatamente en Battle Cat. Lleva a He-Man y a Tila a la batalla, pelea junto a ellos. Valiente, perós, con colmillos de acero, garras de terrorífico poder, asombrosa agilidad. Este es Battle Cat en acción. Serie animada He-Man y los amos del universo de Filmation temporada 1. Battle Cat y Cringer aparecen literalmente en todos los capítulos, porque son parte del opening. Vemos la clásica escena en la cual el tembloroso Cringer recibe un rayo de la espada del poder, crece de tamaño y se transforma en el feroz Battle Cat. Básicamente tiene la función de vehículo, suele entrar en combate y ahuyentar a los enemigos, ya que por las rigurosas normas antiviolencia de la época, no puede morder, rasguñar, descuartizar o herir a nadie. Solo destacaré lo más importante que hemos visto sobre él para no alargar demasiado el vídeo, ya que en muchísimos episodios hace lo mismo sin mayor desarrollo. Gruñe, se queja y espanta enemigos. Su origen se narra en el capítulo llamado Battle Cat. Son tiempos de paz en Eternia. El niño Adam está de excursión, aprendiendo sobre la fauna del planeta, y tiene una apariencia muy similar a Luke Skywalker en el mítico episodio 4 de Star Wars. Un tigre dientes de sable está a punto de comerse a una criatura oculta en la hierba. Adam lo espanta y descubre que es un solitario cachorro de tigre abandonado. Sus padres no están a la vista. Adam descubre que está muy lastimado, y si lo deja allí, morirá. Decide abandonar su excursión y llevarlo al palacio real para que lo curen. Manatharms lo atiende y le dice que sus heridas son muy graves, deberá cuidarlo con mucho esmero para que se recupere. Los días transcurren y el cachorro se salva. No se despega de Adam en ningún momento. Lamentablemente, la traumática experiencia que casi le cuesta la vida le ha dejado secuelas permanentes. Ahora es un cobarde que se asusta por cualquier cosa. Los niños se burlan de él y lo llaman Cringer. Incluso Tila dice que es una mascota inútil. Adam piensa que en verdad debería llamarse Cringer. La hechicera se le aparece, demostrándose en la historia que Adam ya la conocía y le dice que puede llamarlo Cringer. Fuerzas superiores han unido sus destinos y en el futuro él será de gran importancia. Los años han pasado, Adam ya es He-Man y combate al mal en solitario. En las junglas del planeta se descubren los restos de una antigua civilización que podrían ser los ancestros de los Eternianos. Melacta, el arqueólogo real, organiza una expedición junto a Manatharms, la guardia real, Tila y el príncipe Adam. Cringer los acompaña. Tila hurga una puerta con su espada, despreocupada e intrudentemente. Cuando vuelven al campamento para seguir con la exploración al día siguiente, la puerta comienza a resquebrajarse y se observa un ser gigantesco adentro. Manatharms descubre que los símbolos de la puerta en realidad son una advertencia, dicen algo de un sello y un gran mal. Definitivamente la puerta encerraba a un ser maligno gigante y la imprudencia de Tila debilitó el sello. La criatura escapa y comienza a causar el caos. La guardia real no es capaz de detenerlo. Adam se esconde en la selva y se transforma en He-Man, sin percatarse de que Cringer estaba escondido detrás de él. Cuando ve la transformación se asusta mucho y Adam, ya como He-Man, lo señala con su espada y le dice que es él, no debe temer. Un rayo de poder surge de la espada y transforma a Cringer en una nueva criatura. Ahora es más grande, tiene armadura y luce muy feroz. La hechicera le recuerda a He-Man lo que le dijo hace muchos años. Cringer sería de gran importancia en el futuro. Ahora es Battle Cat y He-Man ya no debe luchar solo, porque ahora tiene un compañero. Los dos van a luchar juntos contra el gigante. En el episodio llamado Criaturas del Pantano de Brea, vemos un flashback del pasado. Adam y Cringer, ya curado y con su trauma de miedo, estaban jugando en los pantanos de Brea cuando una gran tormenta se desató. El príncipe se desorientó y se empezó a hundir en el alquitrán. Esa misma tormenta alteró las dimensiones y trajo a Orko desde Trola. El mago tenía su amuleto mágico y, por lo tanto, su magia funcionaba bien. Salvó a los dos amigos, pero perdió el amuleto en el intento. Como recompensa, fue llevado a vivir al Palacio Real y condecorado como héroe. Minicómics originales Generación 2. Esta es la etapa de minicómics producida por DC Comics, en donde la continuidad es reescrita, anulando la etapa anterior en la que He-Man era un hombre de las cavernas. Battle Cat aparece en la historia titulada El Terror de Triclops. Los amigos He-Man, Tila, Ratman y Battle Cat disfrutan de una pasible día en Eternia, algo poco común debido a la amenaza siempre latente de Skeletor. Como era de esperarse, la paz no es duradera. El Señor del Mal lanza un hechizo sobre Battle Cat, hace que se debilite y tenga la necesidad de explorar las cuevas de las colinas. Battle Cat dice que, de repente, se siente muy cansado. Buscará un refugio en las colinas para descansar un rato. Tila le dice que hasta hace un rato lucía muy relajado. El tigre le contesta que ha sufrido un repentino cambio de ánimo. De todas maneras, pronto regresará. Él nota que, extrañamente, hay una fuerza que lo conduce a las cuevas de las colinas, como si alguien lo estuviese llamando. Cuando ingresa a una caverna, descubre que ha caído en una trampa. La oscuridad es tan intensa que sus ojos no se adaptan. Sin embargo, Triclops posee un ojo de visión nocturna que le permite ver perfectamente. El gran tigre de combate es derrotado de un puñetazo. Recordemos que Triclops posee una fuerza sobrehumana superior a la de Beastman, pero inferior a la de Kyman. Más tarde, cuando el héroe vence al villano, descubre que todos sus amigos están con vida. Triclops, a pesar de ser un mercenario, tiene algo de honor. Los ha vencido sin matarlos. Battle Cat reaparece en la historia llamada El Cuento de Tila. La bella guerrera es raptada por los Evil Warriors, y sus amigos se disponen a ir a rescatarla. Cuando los guerreros heroicos se encuentran con los Evil Warriors, una batalla campal comienza. Battle Cat se venga de su derrota anterior a manos de Triclops venciéndolo en el combate. Obviamente, Tila es rescatada por el grupo, y todo vuelve a la normalidad. Minicómics Originales Generación 3. Estos minicómics vuelven a cambiar la continuidad, anulando la etapa de DC y transformándose en un producto intermedio entre los minicómics originales y la serie animada de Filmation. El dibujante Alfredo Alcalá regresa para dibujarlos una vez más. Battle Cat reaparece en el episodio titulado El Regalo del Dragón. Luego de que Manatrans es transformada en estatua de cristal por un hechizo de Skeletor, He-Man y Tila van en busca de Granamir, el viejo dragón cuya magia antigua es lo único que puede salvar a Duncan. Battle Cat se deja montar por Tila en esta oportunidad, y al parecer no es capaz de hablar, porque solo gruñan. Por el camino son atacados por los trolls del hielo, y el felino ayuda a la guerrera a derrotarlos. Más adelante conoce al viejo Granamir, quien envía a los héroes por la madera del árbol del cielo. Este es el precio del pago por su ayuda. Battle Cat una vez más lleva a Tila al bosque, donde el árbol del cielo se encuentra. Es testigo de cómo He-Man derrota a la mantícora que lo protege. Finalmente, He-Man no es capaz de asesinar al árbol del cielo. Ha jurado no tomar ninguna vida en vano. Vuelven con las manos vacías con Granamir, pero a este se alegra mucho. He-Man ha pasado la prueba. Ha mostrado una gran misericordia y sabiduría, no solo mera fuerza bruta, así que les regala el hechizo que salvará a Manatrans. Para esta etapa sus apariciones irán disminuyendo, porque su función de transporte será sustituida por la aparición de nuevos vehículos. Lo vemos en el minicomic titulado Máscaras del Poder. Una de las aficiones del príncipe Adam es la arqueología, y ha encontrado las legendarias Máscaras del Poder. Quien las lleve puestas verán todas sus fuerzas multiplicadas, y pueden ser utilizadas tanto para el bien como para el mal. Fisto y Battle Cat lo acompañan. Es curioso que el felino esté en esta forma y no como Cringer. Tal vez sea porque el gato cobarde no existe en esta continuidad, pero Adam sí. En esta historia solo hace de transporte para He-Man sin mayor participación. Reaparece durante el episodio llamado El asedio de avión. Dila y Manatrans han acompañado a He-Man y a Battle Cat en su visita al señorío de avión. Stratos es un viejo amigo de todos ellos. Los vigías anuncian que los Ilcorts atacarán. Estos seres similares a Trolls también habitan en las montañas místicas, y son enemigos curados de los Avionians. Battle Cat ayuda a defender la ciudad, y vemos que puede hablar nuevamente. También mata a un Ilcort fuera del plano, un recurso brillante por parte del dibujante Alfredo Alcalá para evitar la censura de la época. Reaparece muy tardíamente en los minicómics de esta web, más precisamente en la historia titulada El líquido secreto de la vida. El príncipe Daikon va en búsqueda de los guerreros heroicos. El villano Geldor ha raptado a su amada princesa Maran, porque su padre es el único que conoce la ubicación del líquido secreto de la vida, una poción de antiguo poder que Geldor desea. Los héroes ayudarán a Daikon a rescatar a su amada. Nuevamente vemos a Battle Cat en acción, derrotando a las criaturas mágicas que sirven a Geldor. Al final de la aventura, Maran y su padre son liberados por He-Man y sus amigos. Esta historia la veremos completa en el video dedicado a Geldor. Su última aparición en esta etapa se da en el minicómics llamado Ciudad Esclava. Battle Cat y He-Man rescatan a la princesa Rana del reino de Targa, quien estaba siendo perseguida por las fuerzas de Lodhar, el esclavista. Los dos héroes irán a rescatar a Targa de manos del villano, pero durante el camino He-Man cae a un río debido a una tormenta y es capturado por los Kobolds, una raza de seres malignos que sirven a Lodhar. La princesa Rana y Battle Cat merodean por los alrededores para tratar de salvar a He-Man. Sin embargo, los Kobolds los descubren y los capturan también. Al final de la historia, He-Man vence a Lodhar y libera a Targa. También descubre que los Kobolds estaban siendo controlados por la magia de Lodhar. Battle Cat está feliz porque ha sido liberado de la mazmorra. He-Man y Battle Cat se despiden de sus nuevos amigos y regresan a Eternos. Esta historia también la veremos completa en el video dedicado a Lodhar, el esclavista. Serie animada He-Man y los amos del universo de Filmation temporada 2. En el episodio llamado El gato y la araña, Battle Cat tiene bastante protagonismo. El arqueólogo Melakta descubre un templo del agente gato, una civilización antigua de seres felinos que ya se ha extinto. Dentro encuentran una estatuilla de un demonio gato que luce muy similar a la figura vintage de Battle Cat sin su armadura. Un espía observa toda la situación y va a informarle a su rey que los humanos se han llevado a la estatua del Grimalkin. La gente gato aún existe, solo que ya no confían en los humanos y viven ocultos en un reino secreto. El rey Pau envía a su mejor agente, Kitrina, a recuperar la estatuilla. Dentro de ella duerme el poderoso demonio Grimalkin, capaz de destruir toda Eternia si es liberado. Esta información no escapa a la atenta mirada de Skeletor, quien ya planea apoderarse de ella. Kitrina se infiltra en el palacio real de Eternos para robarla y es descubierta por Tila, con la que se traba en un combate. Mientras ellas luchan, Skeletor envía a Webthor para robar la estatuilla y la distracción le viene de pelos. Luego de robarla huyen una Windrider, pero He-Man y Battle Cat lo persiguen a bordo de un Talon Fighter. He-Man informa por radio que el ladrón se dirige a la montaña serpiente. Los dos amigos ingresan a la fortaleza de Skeletor y él mismo sale a percibirlos. Battle Cat no se puede contener y ataca al villano. Resulta ser una ilusión y el tigre de combate pasa a través de él. Cae en una de las tantas trampas de la montaña serpiente. No olvidemos que Battle Cat también posee el poder de Grimalkin, así que escapa de las mazmorras simplemente cavando en las paredes. Es así como llega al exterior, donde conoce a Kitrina, quien ha venido por la estatuilla también. La gata se enamora inmediatamente del fortachón felino. Los dos vuelven a ingresar a la fortaleza del mal, ya que He-Man no ha salido, lo cual indica que ha sido capturado. Battle Cat libera a He-Man, mientras Kitrina lucha contra Webthor. Skeletor desoye las advertencias de los héroes y libera el poder oculto en la estatuilla. El poderoso Grimalkin resurge y comienza a destruir la montaña serpiente. Skeletor huye, ya que no es capaz de controlarlo. En el pasado, la gente gato lo venció utilizando el poder de una tormenta, así que He-Man hará llover introduciendo sales minerales en las nubes de tormenta. Mientras tanto, Battle Cat debe distraer al Grimalkin. Kitrina lo ayudará. Los dos van a la batalla y Battle Cat es quien ataca, mientras ella se queda como apoyo. Battle Cat lucha valientemente, pero no es rival para el poderoso demonio, quien se lo quita de encima. Justo cuando se dispone a acabarlo, los disparos de Kitrina lo distraen. Mientras tanto, He-Man ha hecho llover y utiliza su espada para absorber el poder de la tormenta. He-Man descarga este poder sobre el Grimalkin. El demonio vuelve a transformarse en estatuilla. Esta es su forma sellada. Kitrina regresa al palacio de Eternos. Sin ella, no hubiesen podido vencer. Melacta le pide disculpas por robar su estatuilla. Él no sabía que su pueblo aún existía. Kitrina le hablará al rey sobre los humanos. Hay algunos que pueden llegar a ser sus amigos. Cuando se despide de todos, le envía un beso a Grimalkin y le dice al príncipe Adam que aguardará el momento para volver a ver a su amigo He-Man y al guapo de Battle Cat. No se explica cómo, pero al parecer, ella ha descubierto sus identidades. Adam se burla de Cringer. Al parecer, ahora tiene una nueva admiradora. Cringer se sonroja. Parece que él también guarda sentimientos por Kitrina. Lamentablemente, como fue costumbre en Filmation, todos los romances que se proponen entre los personajes no son desarrollados en el futuro. En el capítulo titulado Gato Miedoso, comprobamos que Cringer en realidad no es tan cobarde como parece. Los guerreros malvados han realizado una infiltración en el palacio real y han capturado a la reina Marlena. Han dejado un rastro falso para conducir a He-Man a una trampa. Cringer, mediante su olfato, descubre que han llevado a la reina en otra dirección. Orko lo ayudará a buscarla. El rastro conduce a un puente que cruza por el río. Para evitar ser perseguidos, Merman debilita el puente cortando una de las hogas que lo sostienen con sus dientes de Piranians. Cuando Cringer lo cruza, el puente cede y cae. Orko no tiene problemas porque él puede flotar y convence a Cringer de que se tire al río. Flotará también. Cringer seguirá su consejo, pero han olvidado que el río desemboca en una cascada que lleva al bosque embrujado. Orko trata de salvar a su amigo, pero es demasiado pesado. Solo logra amortiguar su caída. En la costa, son perseguidos por los hijos de Merman y los dos amigos huyen al bosque embrujado. Ingresan por un pasaje secreto que conduce a la montaña serpiente. Allí encuentran a la reina Marlena prisionera. Ella les cuenta que deben avisarle a He-Man que Esqueletor planea atacarlo con Screech, el águila de robótica. Orko liberará a la reina y Cringer irá a avisarle a He-Man, pero teme que su cobardía eche todo a perder. Orko trama una artimaña y le dice que le dará la medalla mágica del valor y la osadía. Su magia lo hará fuerte y valiente para atravesar todos los peligros. Cringer se introduce en un corredor muy oscuro y es atacado por el espíritu de la montaña serpiente. Como lleva al amuleto, cree que no tendrá miedo y le ruge al espíritu. Este se asusta y huye aterrorizado. Cringer descubre que Screech está despegando para ir a atacar a sus amigos y salta sobre él para detenerlo. Cuando divisa a los héroes, atacará ya que está siendo controlada por Esqueletor. Cringer le tapa los ojos con la esperanza de que se estrelle. Su amuleto le dará valor para resistir hasta el final. Gracias a esta acción, Screech se estrella y queda fuera de combate. Cringer les advierte a sus amigos que la reina ya está a salvo gracias a Orko. Cuando llegan al palacio, el rey Randor quiere condecorar a Cringer con la medalla del valor por sus actos heroicos. El tigre dice que no la merece, en realidad ha sido valiente gracias al amuleto mágico de Orko, que por cierto, ha perdido cuando se estrelló en la montaña serpiente. Orko le dice que ese amuleto solo era una baratija, él ha sido verdaderamente valiente, sin la ayuda de ninguna magia. Randor le dice que eso amerita que lleve la medalla del valor. Cringer dice que entonces nunca más volverá a ser un cobarde. En ese momento una mariposa se posa en su nariz y Cringer huye aterrorizado. Sus amigos ríen, hay cosas que nunca cambiarán. Mini cómics originales generación 4. Battle Cat tiene una aparición muy pequeña en los cómics de esta wave. La continuidad parece haber sido reescrita de nuevo, porque ahora sí existe Cringer, y lamentablemente esta es su última aparición en los mini cómics originales. Está presente en la historia titulada Spycor golpea. El príncipe Adam viaja junto a Cringer y su corcel llevando un pliego diplomático para la aldea de Nordling. Cuando van llegando descubren que la aldea está en llamas y siendo atacada por un enemigo misterioso. Se trata de Spycor quien quiere probar su armadura en combate contra He-Man. Adam y Cringer le darán el gusto y se transforman en He-Man y Battle Cat. El héroe le dice a su amigo que permanezca atrás, sin embargo el cruel Spycor le da un golpe a traición. Battle Cat dice que eso sí ha dolido. Mientras los dos combaten, Cyclone también llega. Al finalizar la historia Spycor es derrotado y He-Man entrega el pliego al gobernador en nombre del rey Randor. Esta historia también la veremos completa en el vídeo dedicado a Spycor. Estoy resumiendo porque me quiero enfocar en Battle Cat y su historia. Película animada He-Man y She-Ra. El secreto de la espada de Filmation. Cringer acompañará a Adam en su misión a Etheria. Debe buscar a la persona digna de llevar la espada de la protección, gemela de la espada del poder que usa He-Man. Por cuestiones del guión, Cringer no tiene miedo de ir a otro mundo. Ya en Etheria, en la aldea de Tamor, los dos llegan a la posada del cisne sonriente y piden comida. Cringer dice que esta aventura no es para nada terrorífica. La tranquilidad dura poco porque los Horde Troopers causan problemas molestando a un trovador y Adam lucha contra ellos para defenderlo. Es ayudado por Bow, un rebelde que considera que todo aquel que lucha contra la Horda es un valiente. El compañero de Bow es el búho cobarde Cole que se esconde en el mismo lugar que Cringer. Tras vencer a los troopers, para evitar represalias, Bow conduce a Adam a los bosques susurrantes, hogar de la gran rebelión que lucha contra la Horda maligna. Más tarde, Madame Rass, una bruja rebelde, trae información importante. Ordak está enviando a los habitantes de Tamor a las minas. La gran rebelión hace su primera batalla abierta contra la Horda y Bow y la líder Glimmer son derrotados. Adam y Cringer se transforman en He-Man y Battle Cat respectivamente y ayudan a sus nuevos amigos. Battle Cat derrota a la cambiaformas Catra, cuya máscara mágica le permite convertirse en Pantera. Sin su máscara, Catra vuelve a la normalidad y huye. He-Man persigue a la capitana de la Horda a Dora, y es derrotado por un disparo paralizante de un trooper. El enemigo ha capturado a He-Man y los rebeldes han logrado escapar. De nuevo en los bosques susurrantes, Madame Rass utiliza su magia para localizar la ubicación de He-Man y descubre que lo han llevado a la Isla de las Bestias. Todos los amigos, incluyendo Battle Cat, van a rescatarlo en un barco mágico volador propiedad de Madame Rass. El mismísimo Ordak a bordo de su nueva insignia, el Aniquilador, los derriba. Todos se salvan gracias a la magia de Glimmer, pero han perdido su barco. Glimmer se debilita mucho cuando usa su magia, así que Battle Cat la cargará para que recupere sus fuerzas. Más adelante son atacados por una de las Bestias de la Isla. Battle Cat inmediatamente entra en combate contra ella. Al principio parece que va a ser derrotado, pero luego utiliza su gran fuerza para doblar un árbol cargado de frutas gigantes. Lo utiliza como una catapulta y con las frutas logra cegar al monstruo, que huye asustado. Cuando ingresan a la prisión de la isla, el carcelero Grislor activa los muros de seguridad que sellan todo el lugar. Battle Cat atraviesa las paredes como si nada, permitiendo que los rebeldes avancen. Grislor se ve obligado a pedirle ayuda a Ordak porque esta bestia no puede ser detenida. Cuando finalmente llegan hasta He-Man, Battle Cat se apresura a liberarlo, pero es detenido por el rayo paralizante de Ordak. Todos son capturados y encerrados en las mazmorras. Esto en parte es un error del guión, porque anteriormente vimos que Battle Cat puede atravesar fácilmente las paredes. También recordemos el capítulo en el cual cae en una trampa en la montaña serpiente y escapa cavando en sus muros. Cole, que no había sido capturado, se las arregla para liberar a He-Man, quien termina salvándolos a ellos. Más adelante, de nuevo en los bosques susurrantes, los dos han cambiado su verdadera identidad. Adam ha descubierto que la persona destinada a llevar la espada de la protección es Adora y se dirigirá a la zona del terror en solitario. Grislor llama mucho la atención, así que debe quedarse. Más tarde, Adam ha cumplido su misión, así que regresa junto con su hermana Adora. Grislor se pone muy contento de verlo nuevamente. Los tres regresan a Eternia para que Adora conozca a sus verdaderos padres. Ordak los sigue y captura a Adora, así que He-Man, Tila, Mana Thorns y Battle Cat van a la montaña serpiente a rescatarla. Sin embargo, ella se había convertido en She-Ra y venció sola a todos los villanos. Luego de conocer a sus padres, Adora decide regresar a Eteria, luchará para liberar al planeta de la Horda y volverá cuando lo haya conseguido. Grislor llora porque la extrañará mucho. Adam y él deciden volver con Adora para quedarse un rato más con ella. Luego de una aventura en la cual los gemelos del poder rescatan a la reina Angela, He-Man y Battle Cat participan en la batalla que recupera el reino de luna brillante. Tras finalizar esta batalla, los dos vuelven a Eternia despidiéndose de She-Ra. Comics de London Edition. Grislor y Battle Cat aparecen en muchos números de esta colección y como es común en ella, sin demasiado desarrollo. Sobre todo cuando es Battle Cat, que a veces se reduce a ser un mero transporte, o sea que tiene el mismo desarrollo que la Attack Track o la Windrider. Ahora repasaremos solo sus apariciones más curiosas. Comenzamos con la mención que se hace de él en los archivos secretos de Krollos. Lo presentan como el gato mascota de Adam y al igual que él es más de lo que se puede ver a simple vista. Grislor es uno de los animales más cobardes de Eternia. Con la sola mención del nombre de Skeletor se puede llegar a cubrir de sudor frío. En esta viñeta vemos uno de los característicos errores de la London Edition. Dice que Grislor puede ser transformado en el más poderoso gato luchador de Eternia por el poder de la maravillosa espada de la protección de He-Man. Esa en realidad es la espada de She-Ra, la de He-Man es la espada del poder. En otro archivo secreto nos cuentan que una vez Adam fue descuidado al transformarse en He-Man y fue visto por Cringer. He-Man le explica a su mascota que no debe temer. Un gran poder le fue dado para luchar contra las fuerzas del mal de Skeletor y jamás lo lastimará a él o a cualquier otro ser viviente. Cringer dice, miedo? De solo pensar en esa palabra ya me asusto. Ojalá yo también pudiera convertirme en una criatura poderosa que ya no sienta temor. Eso le da una idea a He-Man. Lleva a Cringer al castillo Grayskull y le cuenta a la hechicera la idea de compartir su poder con su mascota. Ella cree que es una gran idea. Cringer ha mostrado su lealtad durante años y He-Man necesitará un poderoso compañero valiente que lo ayude a enfrentar a las fuerzas del mal. Cringer dice que esto es vergonzoso, lo pone muy nervioso que alguien diga cosas tiernas acerca de él. La hechicera le da un poder extra a He-Man. Ahora tiene la habilidad de transformar a Cringer en el poderoso Battle Cat. Él dice que ahora se siente poderoso y valiente, pero no le gustaría permanecer así para siempre. Hay cosas que le gustaría seguir haciendo como Cringer. La hechicera le dice que no se preocupe. He-Man es capaz de volver a ser Adam cuando lo desea y así es como Cringer se transformó en Battle Cat. En el episodio de dos partes titulado La batalla de los gatos, que narré completo en el vídeo dedicado a Beastman, vemos que Cringer es susceptible a la manipulación mental del hombre bestia. Cuando He-Man logra transformarlo en Battle Cat, el control de Beastman se rompe y tiene la suficiente fuerza como para resistir su influencia, o sea que es inmune. Por este motivo, Beastman debe controlar a Pantor, que lo odia por obligarlo a obedecer. En el episodio llamado Juego de Poder, se hace el intento de establecer una especie de rivalidad con Pantor. Cada 10 años se realiza una competencia entre dos equipos y aquel que obtenga el mayor número de victorias tendrá el derecho de reinar en eternos. Una norma bastante absurda inventada por la London Edition. Obviamente compiten los guerreros heroicos contra los guerreros malvados. Los dos equipos están empatados y la victoria final se decidirá en una justa entre Skeletor y He-Man, montados en Pantor y Battle Cat. El encuentro debe ser limpio y no pueden hacer trampas. Skeletor arremete primero, pero Battle Cat salta sobre él y Pantor y esquiva el ataque. Nuevamente, ambos cargan el uno contra el otro. El suelo tiembla con el choque de los titanes. Esta vez, ambos enemigos cruzan espadas, pero la fuerza de He-Man y Battle Cat son superiores a las de Skeletor y Pantor, y los dos son derribados. El público enloquece, la multitud aplaude a He-Man. Una vez más, los guerreros malvados han sido derrotados, incluso sin hacer trampa con sus poderes. Existe otro episodio que tiene más o menos el mismo contexto. Se titula El concurso de los campeones. Los elders han determinado que es el momento de realizar una competencia entre las fuerzas del bien y las del mal. Todos tienen el derecho a participar e incluso los enemigos deben hacer una tregua para competir. Los guerreros heroicos representarán al bien, y las fuerzas combinadas de Skeletor, el rey His y la horda representarán al mal. La prueba final es una especie de triatlón en la cual Skeletor desafía a He-Man. Ambos correrán en sus respectivas monturas. El rey Randor da la orden de largada y los dos comienzan a correr. Battle Cat es un poco más rápido que Pantor y comienza a ganar ventaja. Se acercan al primer obstáculo, que es una trampa de agua. Los dos animales saltan ciegamente. En el pozo, He-Man puede ver a tres guerreros malvados y le ordena a Battle Cat que detenga su salto y retroceda. El tigre cae pesadamente al agua y es rebasado por Pantor y Skeletor. Los guerreros heroicos no lo pueden creer, mientras que los guerreros malvados festejan. Bastó un simple truco mental de Ordak para crear una ilusión que le hizo perder a He-Man su ventaja. De todas maneras, Battle Cat no se dará por vencido y resurge del agua para seguir corriendo. Más adelante se enfrentan a la segunda prueba, una rueda de llamas. Sin embargo, la que debe atravesar He-Man tiene una red de metal en el medio. El héroe la destruye con un rayo de su espada. Battle Cat logra saltar a salvo y comienza a ganar ventaja nuevamente. En la recta final, Pantor es superado por medio cuerpo. Al haber perdido los juegos, los guerreros malvados rápidamente dejan la arena. Todos celebran que He-Man es el nuevo campeón de Eternia. Entre aplausos y hurras, He-Man es coronado como el nuevo campeón de las fuerzas del bien. Star Comics de Marvel. Tanto Cringer como Battle Cat aparecen en muchos momentos de esta historia. Curiosamente, Cringer tiene mayor participación. Ahora repasaremos sus apariciones más destacadas. Recuerden que todos los Star Comics fueron narrados en un video del canal. Cringer siempre aparece quejándose o teniendo miedo de todo, como es habitual en él. Cuando Ordak y sus villanos llegan a Eternia, Adam y Cringer van a combatirlos convertidos en sus identidades heroicas. Battle Cat derrota a Modulok y no le permite cambiar de forma. En otra oportunidad, rescata a Orko cuando este es atrapado por un árbol hechizado cerca de la zona del terror. Cuando Orko derriba accidentalmente un meteoro, los tres amigos van al bosque Evergreen para ver si su caída causó algún daño. Allí son testigos de la llegada de los meteors malignos. Ya transformados, Battle Cat se enfrenta a Gorillac y es derrotado por su descarga de megavoltios de energía solar. En otra ocasión, cuando los tres amigos se encontraban paseando, son atacados por los Horde Troopers. Adam es tomado prisionero, y a pesar de que Cringer tiene mucho miedo ayudará a Orko para ir a rescatarlo. Si vuelven al palacio por ayuda perderán demasiado tiempo, así que es mejor ir solo. Orko tiene la esperanza de que su magia sea lo suficientemente poderosa como para rescatarlo. Gracias al olfato de Cringer logran encontrar la cueva en la cual está prisionero. También descubren que lo han colocado en el slime pit. Cringer es capturado, pero Orko logra devolverle su espada a Adam, y este se transforma en He-Man. Entonces Cringer cambia a Battle Cat y se libera. Es hora de que los dos combatan a las fuerzas de Ordak. Juntos destruyen a todos los troopers para posteriormente intentar luchar contra Huracán Ordak y Mantisaur. Orko abre un portal y saca a sus amigos de la cueva. El objetivo era rescatar a Adam y no iniciar un combate en el cual podrían resultar heridos. He-Man lo felicita, ha hecho un buen trabajo y ha tomado la decisión correcta. En otra oportunidad, los hombres serpiente capturan a Cringer para conducir a He-Man a una trampa de esqueleto. Adam y Orko no pueden hacer nada para salvarlo, ya que el príncipe no puede arriesgarse y revelar su secreto. Más tarde, el felino es rescatado por el insólito equipo formado por Río Blast y Snow Despout. Cuando Monstroid emerge del mar de Rakash y comienza a atacar a todos, Battlecat y He-Man acuden a combatir contra él y llegan justo a tiempo para rescatar a Skeletor. Ya para el final de la historia, cuando Adam viaja al futuro apocalíptico en el cual Skeletor domina todo, vemos a Cringer como una especie de mascota cautiva del villano. Cuando el joven Adam ayuda al viejo Adam a recuperar la espada del poder, ambos se transforman en He-Man al mismo tiempo, y Cringer vuelve a ser Battlecat una vez más. En la batalla final contra las fuerzas remanentes de Skeletor, Battlecat lleva sobre su lomo al viejo Clamcham. Cuando todo termina, Adam regresa a su tiempo, evitando que este futuro ocurra. Se reencuentra con sus seres más amados, y Cringer es uno de ellos. Línea 2000X. Para el año 2002, el nuevo milenio traería un remake de la historia, y por supuesto, Battlecat regresaría para estar en él. Sin embargo, aunque su nuevo diseño lo favorece en algunos aspectos técnicos, no está del todo demasiado bien ejecutado. Ahora su figura sería articulada, pero demasiado alejada del concepto original de Tigre Guerrero con armadura medieval. Su estilizada figura traía el cuerpo bastante descubierto, ya que incluía un botón en la espalda que le otorgaba el movimiento de acción de generar un rasguño. Su silla de montar estaba llena de elementos high-tech como computadoras y controles, además de que traía dos ridículos lanzamisiles a los costados, que lo hacían ver como una especie de tanque de guerra viviente. De todas maneras, sus figuras empeorarían, pero eso lo veremos más adelante. Biblia 2000X de My-Production. Cuando se confirmó la realización de una serie animada, era obvio que tanto Cringer como Battlecat iban a estar en ella. Estos son los datos registrados en la Biblia de 2000X. Cringer. A pesar de su aspecto feroz, el Tigre Eterniano prefiere esconderse del peligro antes que enfrentarlo. Adam traió a Cringer desde cachorro. Además de retosar con el príncipe, su vida gira en torno a comer y dormir. Battlecat. El fiero compañero verde y amarillo de He-Man. Está cenido con una silla de montar y un casco listo para la pelea. Leal a He-Man y a los amos, el guerrero cuadrúpedo juega un importante rol en la guerra contra los salvajes enemigos de Eternia, especialmente contra Pantor, la mascota malvada de Skeletor. Battlecat puede sentir la esencia de Pantor a través de grandes distancias. Estas dos criaturas luchadoras se desprecian mutuamente. Cuando ellos chocan, luchan como dos dragones enloquecidos, saltando y arañándose mutuamente con atronadores rugidos. Adam puede entender los gruñidos y yoriquidos de Cringer, dado que crecieron juntos, así como Han Solo puede entender a Chewbacca. Serie animada He-Man y los amos del universo temporada 1 de My Game Production. Al igual que en Filmation, Cringer y Battlecat aparecen en todos los capítulos porque son parte del opening. Tendrán numerosas participaciones al principio de la historia, luego su presencia y apariciones irán disminuyendo. En esta continuidad, tanto Cringer como Battlecat no hablarán, porque su naturaleza es más animal y no tan humanizada. Ahora repasaremos sus intervenciones más importantes, dejando de lado las que solo aparece como mero transporte. En el episodio llamado Lecciones, vemos un flashback en el cual nos muestran que cuando Orko llegó a Eternia, salvó al niño Adam y al cachorro Cringer de un pantano. En esta acción, perdió su varita mágica que le daba control a su magia. Esta escena homenajea el episodio de Filmation titulado Criaturas del Pantano de Brea, que ya repasamos anteriormente. En el capítulo llamado El Principio, parte 2, podemos ver que Orko lo arrastra a la aventura después del ataque de Esqueletor al Palacio Real. Los dos seguirán a Adam hasta el Castillo Grayskull. En la entrada de la Fortaleza de Poder y Misterio, los dos juntan valor para entrar y se sumergen en los pasillos embrujados del castillo. Algo muy curioso ocurre, como los dos son seres que carecen de maldad, las defensas mágicas de Grayskull los ignoran y juntos pueden llegar hasta la mismísima entrada de la cripta del poder. Luego de que la hechicera le entregara la espada del rey Grayskull a Adam y este se convirtiera en He-Man, Orko y Cringer son descubiertos. Ahora que los dos saben el secreto, He-Man deberá escoger a un compañero. El futuro héroe elige a Cringer y comparte su poder con él. Ahora crecerá de tamaño y recibirá la fuerza y la armadura de Battle Lion, la montura legendaria del rey Grayskull. Cringer es Battle Cat ahora. La hechicera les advierte que deben conservar sus identidades en secreto, porque si las fuerzas del mal conocen su secreto, tanto sus familias como sus amigos estarán en peligro constante. En el capítulo llamado El Principio Parte 3, Battle Cat y Pantor se enfrentarán por primera vez. Por supuesto que la pelea es bastante suavizada porque la serie está apuntada a los niños. En el capítulo llamado El Valor de Adam, el príncipe es capturado por Skeletor en las montañas místicas y el villano envía una carta a los reyes exigiendo hacer un intercambio de prisioneros, el príncipe por He-Man. Así que Manatharms enviará a Cringer y Orko a la montaña serpiente en una misión suicida. Deben entregarle su espada a Adam para que pueda transformarse y escapar. Si bien logran cruzar el hemisferio oscuro sin problemas, cuando están por llegar a su destino, a Orko se le ocurre una idea genial. Usará su magia para disfrazar a Cringer como Pantor. El hechizo le sale bien y el tigre verde se vuelve púrpura. Cringer logra engañar a los Evil Warriors y llega hasta Adam, pero es descubierto por un Doomseeker de Triclops que lo espanta. De todas maneras, Adam es rescatado por un equipo encubierto formado por Manatharms, Tila y Ranman. Volvemos al episodio titulado Elecciones, con el cual empecé la sección de la serie animada. Skeletor ataca a Battle Cat con una descarga de la piedra carnero, y este cae herido. Esta acción enfurece a He-Man y lo lleva a vencer a Skeletor. Finalmente, Battle Cat es curado por la hechicera bajo su forma de Zoar. Lo podemos ver sin su casco, homenajeando el arte de Rudy y obrero que vimos al principio del video. Ahora pasamos al episodio llamado El Lamento de Mecanek. He-Man y Battle Cat aparecen para hacerle frente a un poderoso y rejuvenecido Conde Marzo, que se dirige a atacar el Palacio Real junto a dos criaturas. He-Man cae derrotado ante su poderosa magia. Luego es el turno de Battle Cat. Ambos guerreros quedan tendidos en el campo de batalla, mientras Marzo avanza hacia la ciudad. Curiosamente, Battle Cat es el primero en recuperarse, y He-Man tiene que ser despertado con un baldazo de agua arrojado por Orko. Volvemos a la Línea 2000X. El episodio titulado El Misterio de Anguadgar presentaba el extraño poder de las piedras del legado, artefactos mágicos que permitían invocar a las legendarias armaduras samurai, que amplificaban el poder y la fuerza de sus portadores. En la serie animada solo Skeletor y He-Man las obtienen, y al final del episodio son destruidas por el campeón de Eternia. Sin embargo, en las figuras de acción, Man's Arms y Battle Cat también obtenían las suyas. De esta manera llegamos a la primera transformación oficial de Battle Cat, 21 años después de su creación. Su diseño samurai está bien logrado, falla una vez más en la sobrecarga de elementos tecnológicos, repite el movimiento de acción de los serreñazos, y ahora tiene una especie de cañón largo, como el de un tanque de guerra, del cual dispara dos tipos de misiles. Volvemos a la temporada 1 de la serie animada 2000X de Mike Young Production. En el episodio titulado La jugada de Roboto, He-Man descubre que los Skeleton Warriors que se multiplican infinitamente son una invención de Triclops. Battle Cat lo derriba y le arrebata el control de mando. Gracias a ello, He-Man lo destruye, y todos los Skeleton Warriors se desactivan. En represalia, Triclops les dispara con una descarga de su visor óptico. He-Man sale ileso, pero Battle Cat resulta herido. Triclops está a punto de ser víctima de la furia del héroe, pero Skeletor lo extrae del campo de batalla. Él se encargará de castigarlo, porque este ataque fue realizado sin su autorización. En el episodio llamado El Jardín de Orko, Evil Seed engaña al Trollano y lo hace sembrar unas plantas malignas que atrapan a todos en el Palacio Real. Mientras tanto, el villano se dirige al Castillo Greyskull para robar el poder de los Elders. Manat Arms libera a Adam y a Cringer, y la hechicera les pide que se apuren. Ya como Battle Cat y He-Man, el tigre de combate atraviesa el bosque Everlin, y a pesar de su enorme velocidad no alcanzará a Evil Seed a tiempo. Mossman aparece para ayudar y les dice que su manto de musgo es el transporte más rápido de Eternia, y los invita a subir. Ya con la ayuda del héroe vegetal alcanzan a Evil Seed, y a su Hidra de raíces rápidamente. Battle Cat ayuda a He-Man a vencer a la Hidra, y Mossman se encarga del villano. En el episodio llamado El Concilio del Mal, parte 2, los guerreros heroicos han caído en una serie de trampas individuales y han sido tomados prisioneros por Skeletor y su nuevo grupo de guerreros, el Concilio del Mal. He-Man y Battle Cat acuden al hemisferio oscuro para rescatarlos y son atacados por las raíces de Evil Seed, que han sido reforzadas por la magia del Conde Marzo. Los dos héroes son capturados. La hechicera le advierte a He-Man que a veces sus formas verdaderas podrían ser más útiles. Adam devuelve el poder, y como sus formas verdaderas son más pequeñas que sus transformaciones, las ligaduras quedan grandes y pueden escapar sin problemas. Tila y Orko, que han escapado de las trampas de los enemigos, llegan para ayudarlo. Tila insiste en llevar a Adam a la montaña serpiente, y le pide a Orko y a Cringer que regresen al palacio. Los dos no saben qué hacer, porque ahora Adam no podrá transformarse sin revelar su secreto a Tila. Extrañamente, es Cringer quien valientemente toma la decisión de seguirlos para ayudarlos. Las cosas se complican para los chicos. Tila es capturada, y Adam pierde su espada. Luego, Webthor lo arroja a un pozo de lava. En el último instante, Cringer rescata a Adam de una muerte segura. Durante la caída, el joven se golpeó la cabeza, y ha quedado inconsciente. Sin saber qué hacer, Cringer lleva a Adam hasta el castillo Grayskull. Esto se ve muy heroico, pero es bastante fallido, porque hay una distancia de casi medio planeta entre un punto y el otro. Si observamos el mapa de Eternia, Cringer corrió desde lo que sería China hasta Brasil, más o menos. Cuando llegan al viejo castillo, la hechicera no responde a su llamado, y las puertas de Grayskull permanecen cerradas. Esto es porque Skeletor la atacó momentos antes, y ella cayó en lo profundo de la cámara del poder. Para complicar aún más las cosas, Skeletor y el Concilio del Mal, seguido por los Evil Warriors, llegan a Grayskull. Esta historia concluye en el episodio llamado La última batalla. Adam y Cringer son atacados por el Señor del Mal. Adam intenta resistir, y es arrojado al pozo sin fondo que rodea el castillo Grayskull. Cae sobre una saliente donde Orko lo encuentra, y le restituye su espada del poder que había perdido en la montaña serpiente. Ya como He-Man, trepa hasta la superficie, en donde encuentra a Cringer herido. Furioso, enfrenta a la totalidad de los villanos en la batalla más emocionante de toda la serie. Cuando está a punto de ser derrotado, Mossman aparece con los refuerzos, ya que como la montaña serpiente había quedado desierta, aprovechó para rescatar a todos los héroes cautivos. Cuando la batalla finaliza, Mossman parece haber curado a Cringer. Línea 2000X, otra vez. La segunda temporada de la serie animada cambia su nombre a He-Man y los amos del universo versus los hombres serpientes. Todos los personajes cambiarán de aspecto visual, ya que ahora lucharán contra una nueva facción enemiga. Así es como en la línea de figuras, Battle Cat adquiere su segunda transformación, la forma Mechabyte. Honestamente es un diseño pésimo, y sin duda una de las figuras más horribles de toda la línea. Conserva su movimiento de acción de arañar, posee un cañón muy frágil que dispara una especie de horquilla y unas horribles mandíbulas trampa que muerden al enemigo. Lamentablemente este tipo de figuras innovadoras, entre comillas, harían que la línea 2000X sea un fracaso de ventas, y la franquicia sería cancelada por tercera vez, dejando inconclusa la excelente serie animada que estaban desarrollando. Parte final de la serie 2000X de Mike Young Production. Comienza la temporada 2, y en el capítulo titulado El alzamiento de los hombres serpientes, parte 1, tras la liberación del rey Hiss, la hechicera le da más poder a He-Man. Ahora su transformación incluye la Snake Armor, que lo hace más fuerte. Aquí es donde Battle Cat debería usar su horripilante transformación en Mechabyte, pero los animadores de Mike Young Production prefirieron dejar su forma base. Al final del episodio, Skeletor logra vencer a todos los guerreros heroicos, y He-Man es rescatado y puesto a salvo por Battle Cat. En la segunda parte del episodio, vemos que Battle Cat es uno de los guerreros dispuestos a defender Greyskull de las garras del mal. Cuando empieza la batalla, derriba algunos hombres serpiente a cabezazos. En el episodio titulado Sobre Máquinas y Hombres, vemos una de las últimas y mejores apariciones de Battle Cat. Un misterioso ser llamado Zortek ha causado una onda antitecnología que apagó todas las máquinas de Eternia. Convoca a He-Man a su guarida para hablar con él, y lo provee de una nueva armadura, que lo llevará hasta donde se encuentra. Independientemente de estos hechos, la reina Marlena se encontraba viajando a una misión diplomática, y su nave se estrelló cerca de los corredores delitos. El rey Randor irá a rescatarla, y He-Man le ofrece a Battle Cat para que sea su montura en esta misión. También le entrega la pinza antiserpientes de su armadura, por si encuentra criaturas indeseadas en el camino. Los dos llegan a los corredores delitos, laberínticos senderos rocosos en donde las tormentas de arena son frecuentes. La nave de Marlena está abandonada. Battle Cat reconoce el lugar, ya había estado aquí cuando era un cachorro, junto al príncipe Adam. Este recuerdo le permite suponer a dónde irá la reina Marlena. Efectivamente, Battle Cat estaba en lo cierto, y la encuentran siendo acechada por Toon Lajor y Cobra Khan. El reptil de la lengua venenosa ya había sido herido por Marlena, quien le acuchilló la lengua, y Randor hizo que Cobra Khan le dispare su ácido en la cara, desviando su cabeza con la pinza, cegándolo momentáneamente. Es entonces que Battle Cat se abalanza sobre Cobra Khan, y lo muerde. El director maquilla la escena magistralmente porque hace que se levante una polvareda que no permite ver la violencia de la escena. Cobra Khan y Toon Lajor huyen asustados. Podemos ver que Battle Cat le arrancó parte de su piel a Cobra Khan. Con la reina a salvo, también rescatan al piloto de la nave, y todos vuelven a Eternos. Nos vamos acercando al final de la serie, en el capítulo llamado Historia. Mossman y otros guerreros heroicos logran descubrir el serpentario en el cual se esconde el rey Giz. Mossman logra capturar a los generales Toon Lajor, Squeeze y Cobra Khan, junto a muchos hombres serpientes. El rey Giz los libera antes de partir a una misión secreta junto a Rattlor y dos de sus soldados. Al verse liberado, Toon Lajor intenta capturar con su lengua al príncipe Adam. Valientemente, Cringer salta a defenderlo y pelea contra él valerosamente. Adam le dice que dentro suyo hay más de Battle Cat de lo que cree. Los hombres serpientes son derrotados de nuevo, y He-Man y Battle Cat se dirigen al Pozo de las Sombras para detener a Evil Lin, quien planea liberar a Hordak. Al mismo lugar también se dirige al rey Giz. El sendero está lleno de lava y un poco de ella salpica la máscara de Battle Cat. He-Man se la quita y una vez más vemos un homenaje al arte de Rudy Obrero, el Battle Cat con cara descubierta. En el camino interceptan a las serpientes y comienzan a luchar. Sin embargo, la hechicera les dice que no deben perder tiempo combatiendo. Ordak pronto será libre. He-Man corre a destruir el Pozo de las Sombras y evita su liberación. Y así llegamos al episodio final de la serie animada 2000X. El capítulo se titula Despertando a la Serpiente. He-Man y Battle Cat se dirigen al hemisferio oscuro para detener a Serpos, el dios serpiente que ha vuelto a la vida. Obviamente, el poder de la criatura es abismal, y los dos son derrotados. Más adelante, He-Man y un cansado Battle Cat regresan a Eternos y la encuentran completamente destruida por el monstruo. Aquí He-Man desciende de Battle Cat y se va corriendo a la batalla. La sucesión de eventos que se desatan hace que los escritores olviden por completo a Battle Cat, que ya no vuelve a aparecer en la historia. Comic del doble pack He-Man y Skeletor 2000X. Cringer aparece como un gato malcriado y holgazán en el único cómic que viene con esta colección. Cuando los Evil Warriors se infiltran en el Palacio Real y comienzan a causar el caos, vemos que el Príncipe Adam invoca el poder de Grayskull y los dos cambian de forma. Battle Cat se ve bastante pequeño en esta historia. Battle Cat derriba y se enfrenta a Triclos, hasta que el villano se lo quita de encima con una descarga de sus rayos ópticos. Más adelante, cuando Skeletor ataca el castillo Grayskull, Battle Cat acude con He-Man para defenderlo. Vemos que tiene una batalla contra su legendario rival, Pantor. En el final del cómic nos dejan en claro que es uno de los guerreros que usualmente suele defender Eternia. En esta viñeta es notorio su pequeño tamaño nuevamente. Comic Amos del Universo de MV Creations e Image Comics. Battle Cat y Cringer también aparecen en este cómic, pero con participaciones muy pequeñas, ya que la historia gira en torno a sagas muy bien estructuradas que lo dejan fuera. Aparece recién en el volumen 2, con esta espectacular entrada llevando a He-Man al templo de Schneider. En esta versión dibujada por Emiliano Santa Lucía, su tamaño vuelve a ser descomunal. Si bien no participa directamente en la trama, es testigo de la desaparición de Manat Arms en el portal que construyó Triclops a pedido de Skeletor. Reaparece en la miniserie titulada El Resurgir de los Hombres Serpientes. Aquí, al igual que en la serie animada, He-Man obtiene la Snake Armor. Una vez más, la horrible forma de Mechabyte es ignorada para continuar con la versión regular, que al igual que en la serie animada, no lleva los cañones que trae su figura de acción. Battle Cat vuelve a la batalla del castillo Greyskull como la montura de He-Man, y enfrenta al ejército de Hombres Serpientes. Solo se lo ve luchando en esta escena, y una vez más, la historia apunta hacia otros eventos, y se lo deja de lado. En el volumen 3, último de esta saga, tiene pequeñas apariciones también. Se dirige con He-Man por el camino volcánico que conduce al Pozo de las Sombras para evitar la liberación de Ordak de Despondos. Cuando salta sobre una de las rocas flotantes, un poco de lava salpica su casco, y He-Man se lo quita para evitar que su cara se queme. De esta manera, Emiliano Santa Lucía también le rinde homenaje a Rudy Obrero. Por el camino, se encuentran con los Hombres Serpiente. Battle Cat combatirá contra ellos mientras que He-Man se encargará del Rey Hiss y el General Rattlor. Durante la batalla, el Rey y su general caen a la lava, y la hechicera les pide que no pierdan el tiempo combatiendo. Ordak está a punto de ser liberado. Luego de que He-Man destruya el Pozo de las Sombras, encuentra a Evelyn muy malherida. Con la ayuda de Battle Cat la llevan al Palacio Real para que reciba atención médica. Días más tarde, Adam se encuentra deprimido porque Evelyn no mejora, y habla con su madre en el jardín. Cringer los acompaña. Su última aparición en estos cómics se da cuando Orko, en una de sus travesuras, destruye el Teatro Real. Luego de ser regañado por el Rey Randor y Manat Arms, Adam y Cringer van a su habitación a levantarle el ánimo, y descubren que el pequeño Trollano ha huido. Salen a buscarlo, y lo rescatan de una planta carnívora que casi lo devora. Orko quiere volver a Trolla, porque en Eternia solo es un estorbo. Adam y Cringer lo acompañarán para que vea a la hechicera en el Castillo Grayskull. Ella le dice que no puede obligarlo a quedarse, pero necesitará tiempo para preparar el portal correcto a Trolla, así que antes de irse debería visitar el Oráculo de Salesia. El Oráculo fue uno de los hechiceros más poderosos de la historia de Eternia, y también era un Trollano. He-Man puede acompañarlo. Así es como los tres amigos emprenden un largo viaje a las ruinas de Salesia. He-Man le pide permiso al sinrostro, quien fuera el antiguo rey de Salesia para transitar por sus tierras. El espectro, que es un buen amigo de He-Man, les concede el permiso. Cuando llegan a la entrada del Templo del Oráculo, descubren que el camino está atestado de zarzas espinosas, por lo cual He-Man le pide a Battle Cat que los espere aquí. Esta es la última aparición del felino verde en esta continuidad. Linea Classics. Battle Cat fue una de las figuras más esperadas de esta colección, y probablemente su mejor versión hasta el momento. Su diseño futurista de 2000X es completamente descartado para volver a la vieja versión clásica, pero esta vez con un cuerpo articulado. Su bio decía lo siguiente. Battle Cat, tigre luchador. Nombre real, Cringer. Un miembro de la tribu del tigre verde, Cringer fue salvado del ataque de un Paregnar por un joven príncipe Adam, y luego se convirtió en su devoto compañero de por vida. Ayudó a Adam durante su búsqueda para unir las dos mitades de la espada del poder de He, y luego fue mejorado por su poder para convertirse en Battle Cat, el tigre luchador de He-Man. Cringer es uno de los pocos aliados que conocen el secreto de Adam, y lucha junto a los otros amos del universo, llevando a He-Man a la batalla contra las fuerzas del mal. Mini Comics Classics. Battle Cat aparece muy poco en estos escasos cómics, sabemos que cuando Skeletor derrocó al rey Randor y lo envió a Despondos, los amos del universo se volvieron marginados, y fueron conocidos como los amos del universo renegados. Battle Cat fue leal a He-Man y lo ayudó a combatir a las tres facciones que pugnaban por el poder, los Evil Warriors, la Horda Maligna y los Hombres Serpiente. Posteriormente, Battle Cat fue la montura de Guerra de He-Man en el segundo campo de batalla definitivo. Los amos del universo renegados se aliaron a los Evil Warriors para luchar en contra de la unión de la Horda y los Hombres Serpiente. Cabe destacar que, tras esta gran batalla, Battle Cat permaneció en Eternia cuando He-Man viajó al espacio junto a She-Ra. Super 7 nos cuenta que Battle Cat reclutó a Randman para una misión en el hiperespacio, junto a otros guerreros, y evitaron que el malvado hechicero Satma esparciera al Horak Trepador, un hongo que se come absolutamente todo, sobre todo a Eternia. La misión duró solo unas horas, pero en el hiperespacio el tiempo es relativo, así que cuando volvieron a Eternia lo hicieron muchos años después del tercer campo de batalla definitivo, y ya se encontraron a Dare convertido en Hero y al Castillo Grayskull reconstruido. Comic One Shot Amos del Universo de DC Comics. Estos números cortos ampliaban el origen de ciertos personajes, y el número 3 contaba el origen de Battle Cat, reescrito en una historia más oscura, típico de DC Comics. La historia comienza con una batalla en el mar, los amos del universo luchan contra un monstruo marino y merman. Battle Cat piensa que la sal y la sangre y las espadas chocando son una canción, la canción de la guerra, y esta es la canción del clan de los Tigres Verdes. Recuerda cuando su clan batallaba contra los temibles Pantors, él era un pequeño cachorro en su clan, había guerreros feroces, su padre era el líder y el más poderoso de todos. Una noche, sin previo aviso, él dormía junto a sus hermanos y fueron atacados. Sin ninguna piedad, en completo silencio, los Pantors exterminaron a su clan. Incluso su poderoso padre fue abatido. Él huyó aterrorizado. Durante días fue perseguido y acechado, sin parar, sin descanso, hasta que quedó atrapado, ya no había lugar para huir. La muerte venía por él. Tuvo mucho miedo, pero al final recordó el rostro de su padre y juntó valor para pelear. Atacó al Pantor más cercano y ocurrió un milagro. Los dioses le dieron fuerza y lo hicieron muy valiente. Lo convirtieron en Battle Cat. Ahora el campo de batalla es su hogar, sin necesidad de familia o amor. Solo la gloria del combate, la victoria, enemigos cayendo bajo sus garras, huesos crujiendo entre sus mandíbulas, sin nada que temer. Gloria y fuerza. Ya nunca más será débil o cobarde. Cringer despierta repentinamente. Un criado está pasando cerca de él. Lleva muchas cosas que hacen ruido. Si muestra una espada, saldrá corriendo. No conoce a este hombre y ya está aterrorizado otra vez. Oye pasos a su espalda. Es la reina Marlena, que lo ha venido a buscar para que la acompañe a leer junto al fuego. Ella huele a jabón y seda. Tiene manos suaves y su voz es dulce. Con ella se siente tranquilo y en paz. Como en casa. Comic He-Man y los amos del universo de DC Comics. Primera parte. Cringer aparece al final de la primera parte. Cuando Skeletor venció a los amos del universo y conquistó Grayskull, le borró la memoria a todos y les dio nuevas identidades y vidas para mofarse de ellos. Cringer terminó siendo el guardián de la espada del poder que ocultó la hechicera. La defiende, pero ya no recuerda a Adam o a Tila. Ataca al joven primero y este para defenderse le da un puñetazo en la nariz. Eso solo lo enoja más. Tila trata de atacarlo, pero es embestida y arrojada a un lado entre insultos. Adam intenta llegar a la espada del poder. Al fin y al cabo, ha llegado hasta aquí por ella. Logra aferrarse a la empuñadura mientras Cringer lo alcanza y le desgarra la espalda. A pesar de sus heridas, logra sacarla de la piedra y una luz cegadora los envuelve. Más tarde han logrado escapar de la isla de Evilene. Adam ha roto el hechizo de Skeletor y todos han recuperado la memoria. Cringer vuelve a recuperar su antigua personalidad y Tila está enojada con Adam porque ha descubierto que es He-Man. Los dos son bastante imprudentes. El rey Randor ha ordenado que esperen juntar más aliados para un ataque. Sin embargo, He-Man y Tila lo desobedecen y atacan el castillo Grayskull solos. Tila cabalga en su unicornio y He-Man en Battle Cat. Skeletor ha matado a la hechicera, por lo cual He-Man lo detendrá de una vez por todas. Tila también quiere pelear, pero Battle Cat se la lleva lejos para protegerla de los daños colaterales. Tiempo después, la Horda invade Eternia y la ciudad cae en poder del enemigo. He-Man combate en sus calles contra la Capitana Despara, cuando Stratos le avisa que el rey Randor ha ordenado la retirada, porque han comenzado a ejecutar civiles. He-Man deja de pelear y le da la espalda. Le ha dado la espalda porque Battle Cat se encuentra detrás de ella. El felino le desfigura el rostro de un zarpazo, mientras el héroe obedece la orden de retirada de su padre. De todas maneras, se alejan destrozando a cada enemigo que se les pone enfrente. Horas más tarde, los héroes se han refugiado en el castillo Grayskull y el enemigo ha raptado a Tila. Randor le prohíbe a He-Man que vaya a rescatarla, ya que ella no tiene valor estratégico para la guerra. He-Man enojado ya está planeando en desertar y quiere llevarse a Cringer con él. Le pregunta si está dispuesto a desobedecer una orden real para hacer lo correcto. Entonces, la voz de la hechicera le pregunta si acaso está tan dispuesto de dejar su vida de lado. Cringer se asusta de la voz y se retira. Más tarde, la hechicera le ha revelado a He-Man la legendaria forja de Grayskull. Él ha reformado su espada y ahora posee más poder y ha sido capaz de invocar la legendaria Battle Armor. Junto a Mechanec y Battle Cat van a rescatar a Tila. El tigre de combate destroza una gran cantidad de troopers. Cuando finalmente son superados por la gran cantidad de enemigos, He-Man le pide a Battle Cat que corra hasta Point Dread y activa el plan B. Todos son extraídos por un Talon Fighter en piloto automático, incluida Despara, que ahora sabe que en realidad es Adora. Tras finalizar la batalla, Adora se irá a buscar un nuevo propósito. Debe encontrar cuál es su destino. Cringer se despide cariñosamente de ella. Ahora que sabe que es la hermana de Adam y que estaba siendo controlada, ya no le guarda rencor. Adora le dice que cuando encuentre su lugar en el mundo, será el primero en saberlo. Comic Universo DC vs. Amos del Universo DC Comic. Evil Lean se llevó a Adam y a Tila al planeta Tierra para buscar a Skeletor que aún seguía con vida. Manat Arms utiliza un dispositivo de teletransportación de la Horda para seguirlos y rescatarlos. En su equipo se encuentran Roboto, Stratos, Mossman y Battle Cat. Una vez que llegan a la Tierra, la presencia de Battle Cat asusta mucho a los terrícolas. En Metropolis son interceptados por la Liga de la Justicia al mando del coronel Steve Trevor y comienzan una batalla. Superman ha sido asesinado por He-Man y sus amigos son considerados enemigos también. Battle Cat comienza a luchar contra el detective marciano. John Jones le habla con telepatía, le dice que no necesitan ser enemigos, si los humanos lo han engañado y lo están obligando a pelear, que se lo diga. Battle Cat le corta la cara de un serpaso y el detective marciano cambia a una forma más agresiva, que conste que trató de advertirle. Battle Cat no aparece en la batalla final contra el Orco Oscuro. A mí me da la sensación de que el escritor de la historia se olvidó de él. Reaparece recién en las viñetas finales cuando solucionado el conflicto, los héroes vuelven a Eternia. Comic He-Man y los Amos del Universo de DS Comics, segunda parte. De regreso en Eternia, los héroes aparecen justo cuando el rey Randor está por dar una gran carga de caballería en contra de la Horda. Con la ayuda de He-Man, la batalla será favorable para los defensores de Eternia. Entonces, Ordak decide dispararles con el Disruptor Orbital, un satélite que se encuentra en el espacio. Tiempo después, nos enteramos de que Battle Cat ha sobrevivido al disparo, y ahora viaja junto a He-Man, el rey Randor, Tila, Mossman y Stratos a Subternia, el inframundo. Los héroes intentarán atravesar los círculos del infierno para revivir a la hechicera. Battle Cat, He-Man y Randor se quedan atrapados en el Círculo de los Sueños, que ahora está atestado de monstruos porque se ha convertido en el Círculo de las Pesadillas. Randor comienza a perder la fe en su misión, pero Battle Cat lucha incansablemente contra los demonios. He-Man le dice a su padre que no deben perder la esperanza. Los dos héroes son rescatados por Mossman, Tila y Stratos, que han encontrado una aeronave en el Círculo del Cielo. Battle Cat queda abandonado a su suerte en el campo de batalla. Tila le pide que no se rinda, él puede saltar hasta la nave, y lo alienta a hacerlo. La feroz criatura salta y logra aferrarse a la nave justo a tiempo. Más tarde descubren que el rey Randor en realidad estaba muerto y el rey His usaba su piel como un disfraz. Los amigos son emboscados en el Círculo de la Muerte por los Hombres Serpientes, antiguos seres que poblaron Eternia en el pasado. Battle Cat combate ferozmente, mientras He-Man es capturado por el rey de la serpiente. Cuando intentan rescatarlo, Tila es arrojada a las llamas de la eternidad y Mossman, Stratos y Battle Cat observan cómo se pierde entre el Fuego Eterno. Tiempo después, los héroes han resurgido de Subternia gracias a Tila, quien ha renacido como la nueva hechicera. Adam parte en un viaje junto a Battle Cat en búsqueda de su hermana perdida en los confines de Eternia. Cuando la encuentra, ella lo llama He-Man, y él le dice que puede decirle a Adam, aunque esté transformado. He-Man es solo un título. Adora sospecha que la encontraron fácilmente gracias al olfato de Battle Cat, y se pone a juguetear con él. He-Man le dice que tiene un vínculo especial con los animales. Battle Cat no se hace amigo tan fácilmente de las personas. Respeta su privacidad y su deseo de estar sola, pero ha venido a decirle que su padre, el rey Randor, ha muerto. Adora viajaba a Anguadgar, la isla maldita, en búsqueda de su destino. He-Man y Battle Cat la acompañarán por ahora. En el camino hacia el puerto, son atacados por un nuevo modelo de Hort Trooper. Estos son cyborgs. Battle Cat ayuda a He-Man, y todos los troopers que tomaban la ciudad del puerto, son destruidos. He-Man salva a los ciudadanos, cuyas almas alimentarían a Hortak, y sus cuerpos serían utilizados para ser más Hort Troopers. He-Man envía a Battle Cat a escoltar a la gente hasta la montaña Serpiente, ya que es un refugio seguro ahora. Comic He-Man, Guerra de la Eternidad, de DC Comics. Días más tarde, He-Man dará su primera batalla por la reconquista de Eternia. Emerge del hemisferio oscuro frente a las faldas del monte Soar, junto al ejército de hombres serpientes que le son leales. Battle Cat lleva su armadura real, una nueva forma que aportó este cómic. He-Man lidera a sus guerreros a la victoria, siempre montando su fiel Battle Cat. Vemos que su mandíbula es tan poderosa que incluso puede partir a los troopers por la mitad. Tras la batalla, la hechicera Tila le muestra una visión del futuro a He-Man. Es lo que ocurrirá si Adam no devuelve el poder y se transforma en He-Man para siempre. Será un tirano que gobernará Eternia. En esta visión, Beast-Man es su segundo al mando y lleva la piel de Cringer como capa. Nos encontramos con Cringer junto al rey Adam después de que este rompió la espada del poder para no caer en la tentación de convertirse en He-Man para siempre. Ahora Adam está errático y tiene pesadillas. Es porque está poseído por el rey His. Sin embargo, Cringer no es capaz de notarlo. Ya para el final de la historia, luego de la Guerra de la Eternidad, Adam recibe la visita de Sodak mientras está en compañía de Cringer. El joven rey está confuso porque el futuro se le presenta incierto. Sodak le dice que, gracias a él, el futuro ya no está escrito en las estrellas, sino que cada persona es responsable de crear su propio destino. Finalmente, lo vemos asistir a la boda del rey Adam con la reina Tila y vuelve a lucir su apariencia tradicional de Battle Cat. Comic He-Man Thundercats de DC Comic. En esta historia, Cringer tiene un gran protagonismo. Lo vemos acompañando a Adam mientras su padre lo está regañando por llegar tarde a una ceremonia que es tradición para los príncipes de Eternia. Cringer trata de excusarlo diciendo que Adam conoce todas las tradiciones y ceremonias de Eternia. El rey lo sigue regañando y su conversación es interrumpida por un gran temblor y los gritos de los ciudadanos. Más tarde, un tsunami ha destruido la torre del palacio en la cual se encontraba y Adam ha salvado a su padre de las aguas. Cringer aparece trayendo consigo la espada del poder. Cuando Adam está a punto de transformarse en He-Man, la hechicera aparece y lo interrumpe. Le explica que un enemigo de gran poder está a la casa de su espada y que lo mejor será que ella la guarde hasta que pase el peligro. Adam, quien confía ciegamente en la hechicera, se la entrega. Entonces, Cringer es testigo de cómo Adam es traicionado y apuñalado en el pecho por su propia espada. La hechicera resultó ser Mumra, el inmortal, un villano del tercer planeta. Adam logra transformarse en He-Man tocando su espada, y Cringer muerde a Mumra en una pierna. He-Man bromea con Cringer, qué suerte que no lo alimenta tan seguido. Repentinamente, la momia maligna desaparece abducido por un poder misterioso. Lamentablemente, se ha llevado la espada del poder. El rey Randor recupera la conciencia y He-Man le dice que no se preocupe, ya está a salvo. A Randor solo le importa si su hijo está bien. He-Man le asegura que rescató a su hijo antes de venir por él. Una voz dice que, ya que todos están a salvo, entonces no hay de qué preocuparse. Se trata de Evil Link, que ha venido con algunos Evil Warriors y otros seres malignos llamados Mutantes. Más adelante, Esqueletor ha robado el poder de Grayskull. Entonces, Adam pierde su transformación. La gran herida que Mumra le hizo en el pecho reaparece, y Adam muere frente a Cringer y en los brazos de su padre. Más tarde, cuando se lleva a cabo su funeral, todos los héroes de Eternia van a presentar sus respetos. Cringer llora sobre su ataúd. Al finalizar el funeral, el rey Leonor de los Thundercats le entrega al rey Randor la espada del poder que recuperó en la montaña serpiente de las manos de Esqueletor. Cringer se encuentra apesadumbrado y triste. Más tarde, Leonor parte a una solitaria misión en el tercer planeta. Tratará de revivir a Adam en la pirámide negra. Cringer lo acompaña porque desde que Adam murió no se ha apartado de su féretro. Cuando aterrizan en el tercer planeta, Leonor le advierte que tal vez no estén solos, porque hay un caza pulundariano a la vista. Leonor le explica a Cringer que Mumra se restaura y regenera una y otra vez con las torcidas energías de su pirámide. No está seguro de que funcione, pero al menos es una oportunidad. Sacan el cuerpo de Adam del ataúd y lo colocan dentro del sarcófago de Mumra. Mientras esperan un rato, Cringer se impacienta y pregunta si todo debe ser así de silencioso. Leonor le dice que no, debería haber rayos y todo eso. En ese momento, unos rayos comienzan a irradiar del sarcófago. También oyen ruidos en la sala contigua. Leonor le pide a Cringer que vaya a investigar. Él debe quedarse para proteger el cuerpo de Adam. Cringer le dice que tal vez arruine todo porque suele ser un cobarde. Leonor le dice que confía en él porque es un gato, igual que su gente, y cree que hay un héroe en su interior. Entonces le muestra la gema de su espada y le cuenta que es el Ojo de Tondera, la fuente de poder de los Thundercats. Tal vez él pueda exteriorizar al héroe que lleva dentro. Cringer es transformado en un ser humanoide llamado Breivore, una especie de Battle Thundercat. En la sala contigua se encontraban Triclops, Beastman, Chacalo y Mandrilo, quienes estaban saqueando los tesoros de Mumra. Todos son derrotados por Breivore. Adam ha resucitado y logró convertirse en He-Man. Junto a Leonor van a buscar a Cringer y lo encuentran lamiéndose tranquilamente con todos los enemigos derrotados a su alrededor. He-Man y su viejo amigo se reencuentran. Luego de los saludos, ya es hora de volver a Eternia. Cuando regresan, Cringer es transformado en Battle Cat. El panorama es desolador. Todos los héroes han sido derrotados y ya se entendidos en el campo de batalla. Leonor y He-Man los revisan. Están muy heridos, pero aún están con vida. Battle Cat se queda para cuidarlos. Durante la batalla final contra Munator, la fusión entre Mumra y Skeletor, el villano invoca todas las fuerzas del mal que posee, y la hechicera invoca todas las fuerzas del bien para que los detengan. Entre todos los héroes invocados se encuentra Battle Cat. Tras la derrota de los enemigos, Battle Cat se encuentra entre los amos del universo que saludan a los Thundercats cuando vuelven a su planeta. Comic Injustice vs. Motu de DC Comics. En esta historia, Battle Cat tiene muy pequeñas participaciones. Es uno de los héroes que fue exiliado en otra dimensión por Faker cuando usurpó el gobierno de Randor. Cuando logran regresar a Eternia, la gente está confusa, porque hay dos He-Man. Sin embargo, para Battle Cat no hay duda de cuál es el impostor. Salta sobre Faker y lo despedaza, aunque la acción transcurre fuera del plano, y no se puede ver. Más adelante, Battle Cat es uno de los héroes que se queda en Eternia para proteger al Cactillo Grayskull cuando He-Man viaja a la Tierra de Injustice para derrotar al Superman malvado. Cuando Darkshade y sus fuerzas malvadas atacan el Cactillo, Battle Cat combate contra su ejército en el exterior y es testigo de su muerte a manos de Superman y el Príncipe Adam. Cuando la batalla termina, Skeletor y Superman son derrotados, y un cansado He-Man se sienta a descansar ante un atónito Battle Cat. Luego de haber descansado, He-Man lo monta y corre en colina abajo hasta volver a ser necesitados para salvar a Eternia. El dibujo homenajea al arte vintage, ya que vemos a He-Man portando su hacha de batalla. Comic He-Man y los Amos del Multiverso de DC Comics En esta historia, en la cual viajan por el multiverso, hace su aparición el Battle Cat original de los minicómics dibujados por Alfredo Alcalá y escritos por Don Glad. Los héroes originales ayudan al Príncipe Keldor y al He-Man del Universo de la película de 1987. Cuando alcanzan a la anti-eternia He-Man, Battle Cat lo derriba de una embestida, y después le tritura uno de sus brazos con sus colmillos. Lamentablemente, fuera de escena, el anti-eternia He-Man lo mata, y le arroja su cadáver al He-Man del Universo de la película. Línea Origins En el año 2020 salió a la venta el esperado Battle Cat de esta línea. Al igual que su versión de Classics, su cuerpo es totalmente articulado. Como es una colección económica, no trae demasiados detalles de esculpido o pintura. Tema que decepcionó a algunos fans que no consideran que su figura sea tan buena. Su arte de caja trae un excelente dibujo frontal que recuerda al arte de Rudy Obrero, pero esta vez realizado por el talentoso artista Axel Jiménez. El dibujo del reverso de la caja también está realizado por Axel Jiménez y coloreado por Francisco Echard, y dice así, fuerte, ágil y feroz, el leal Battle Cat cargan la batalla con He-Man en su espalda y Skeletor en la mira. Posteriormente, una segunda versión de Battle Cat saldría a la venta en un doble pack junto a Battle Armor He-Man. Este pack se llamaría Battlefield Warriors, es decir, guerreros del campo de batalla. Battle Cat vendría herido simulando tener daño de batalla. Las heridas están realizadas de una manera bastante burda, porque recordemos que es una línea no solo apuntada a los coleccionistas adultos sino también a los niños. Lo genial es que incluye una cabeza vintage de He-Man, una base que simula ser una estructura de piedra y dos pequeñas criaturas. Era una costumbre de Rudy Obrero colocar fauna en sus ilustraciones, generalmente reptiles. Una vez más, el arte de caja estaría realizado por Axel Jiménez en los dibujos y Francisco Echard en los acabados y coloreados finales. Su arte trasero es verdaderamente interesante, porque aparte de mostrarnos a Battle Armor Skeletor montado en Pantor y a Faker y su montura duplicat, también nos presenta varios spoilers. Por un lado, vemos al esperado Chubat, al monstruo cíclope que Axel Jiménez dibujó para el minicómic de Gundar, y a Frogmonger, que recientemente salió a la venta. Sin duda, lo más curioso es Tila Battle Armor, basado en el diseño original de Ted Mayer, que luego se transformó en She-Ra, la princesa del poder. El texto de la ilustración decía lo siguiente, individualmente ellos son una fuerza para tener en cuenta, pero juntos en combate, He-Man y Battle Cat son imparables. Minicomics Origins Battle Cat tiene unas muy reducidas apariciones aún en estos ya abundantes minicomics. Al momento de editar este video, Origins ya está por llegar a su wave número 14. Battle Cat aparece en el capítulo titulado Renace la armadura de batalla. Lo vemos llevando a He-Man a la acción y mientras el héroe combate a Skeletor, él lucha contra los cover robots. Reaparece en el minicomic titulado Ataque Furtivo. Lo vemos en su forma de Cringer acompañar al príncipe Adam a avión, y es testigo de cuando los guardias capturan a Ninjor merodeando cerca. Más tarde, cuando el guerrero ninja roba el báculo de avión y rescata a Skeletor de manos de Ordak en la montaña serpiente, He-Man aparece montado en Battle Cat para detenerlo. Reaparece en un pequeño cameo en la historia llamada Plaga Ordiana. Cuando los guerreros heroicos están buscando el origen del extraño virus que aqueja a los eternianos, vemos que Battle Cat es la montura de He-Man. En el minicomic titulado Incursión Renegada tiene una participación más activa. Cuando He-Man está a punto de ser vencido por el bárbaro Coldar y su montura, el amo de las sombras, Battle Cat surge de repente a su espalda. Coldar es sorprendido y derribado, y se sorprende de ver a uno de los legendarios tigres guerreros, por lo cual podemos deducir que hay más como él en alguna parte. Finalmente, cuando las cosas se aclaran y Coldar resulta no ser un enemigo, Battle Cat lleva a He-Man a liberar a la ciudad caravana de las manos de los inescrupulosos magistrados que la dominan. Su última aparición hasta el momento de hacer el video se da en el minicomic titulado El resurgir de los hombres serpientes. Battle Cat lleva a un moribundo He-Man a un refugio en el interior del bosque. Ha sido envenenado por el rey Hiss, el único poseedor de un veneno tan potente que es capaz de afectar a He-Man. Gracias a Battle Cat, el héroe logra llegar a la tienda de campaña de Boltman, el regenerador molecular, quien logra salvarle la vida con sus poderes regenerativos. Comic Amos del Universo Revelación de Dark Horse Comics En esta historia, Battle Cat tiene un muy pequeño cameo cuando el rey Randor es aparentemente envenenado por el Orlax de Primaria. Lo único que puede herirlo es la espada del poder que ya ha probado antes. Battle Cat dice que lo único que hay que saber en este momento es cómo sacar el veneno del interior del rey. La hechicera le pide a He-Man que capture a la criatura para poder estudiar su mente y descubrir sus secretos. Serie animada Amos del Universo Revelación de Netflix. Como se repitió en varias de las últimas adaptaciones de personajes, Cringer tendrá una mayor participación en esta serie animada. Aparece en el primer capítulo, titulado El Poder de Greyskull. Cringer está asustado de los fuegos artificiales y el gran ruido que hay en el palacio, ya que se está celebrando el ascenso de Tila como nueva Mana Tarns. Orko aparece y dice que evitará que se asuste encerrándolo en una burbuja protectora. Lo malo es que dentro de la burbuja mágica no se puede respirar. Cuando la celebración es interrumpida por un ataque a gran escala de Skeletor al castillo Greyskull, Adam se transforma en He-Man y Cringer en Battle Cat. Juntos irán a la Fortaleza de Poder y Misterio, como lo hicieron tantas veces en la antigüedad. Cuando llegan, Battle Cat se enfrenta a Beastman. Más tarde, cuando He-Man se sacrifica absorbiendo la magia del Orbe del Poder con su espada, Battle Cat y él pierden su transformación frente a Tila. Adam y Skeletor mueren en la explosión resultante, y cuando Tila llega al palacio se enoja con Orko y Cringer porque ellos sabían el secreto de Adam y se lo ocultaron. En el episodio titulado El Cáliz Envenenado, Cringer salva a Evelyn de una lanza que le arroja a Tila cuando la bruja comienza a absorber la magia restante de la hechicera. El felino le dice que así debe ser, porque a partir de ahora tendrán una nueva tarea que realizar. La hechicera le encarga a Tila la misión de ir a buscar las dos mitades de la espada del poder para poder reforjarla y traer la magia perdida a Eternia. Si no restablecen el balance del planeta, todo el universo morirá. Al principio, Tila se niega, pero Cringer la convence. Ella le puso su nombre porque siempre tenía miedo, y ahora él puede percibir que ella teme fallar. Adam confiaba en ella y de seguro la hubiese elegido para esta misión. Tila sabe que sus palabras son ciertas y lo perdona por no haberle revelado el secreto de Adam. Evelyn, Andra y Tila deberán viajar a Subternia en búsqueda de la espada de la oscuridad y luego a Preternia en busca de la espada de la luz. Las dos combinadas de nuevo reestablecerán la espada del poder, el conducto de la magia. Cringer se quedará cuidando la hechicera, ya que sin sus poderes ha comenzado a envejecer. Ahora pasamos al episodio titulado La forja en el bosque eterno. Tila y su equipo han cumplido satisfactoriamente su misión y en Preternia han forjado la espada del poder. Adam ha decidido volver a Eternia con ellos, por lo cual podemos asegurar que ha resucitado. El castillo Grayskull ha perdido su disfraz porque ya no posee magia y ahora se ve como el salón de la sabiduría, su forma verdadera. Es allí donde Cringer y Adam se reencuentran. La historia prosigue en el episodio titulado Partido a la mitad. Adam devuelve la magia Eternia y está a punto de transformarse en He-Man. Con la magia restaurada, su eterno enemigo Skeletor también regresa y lo hiere de gravedad. Cringer defiende valientemente a su amigo y ataca a Evelyn. La vez que Adam murió, no hizo nada para salvarlo. Ahora no dejará que la historia vuelva a ocurrir. Skeletor se apodera de la espada del poder y se transforma en Skelegod. La hechicera, que ya ha recuperado un poco de su poder, se sacrifica enviando a Tila, Andra, Cringer y al herido Adam al Palacio Real. Ella muere a manos de Skelegod. Ya en el palacio, su espíritu le enseña a Tila a curar y Adam es restablecido. Se encuentran con sus viejos amigos, Fisto y Clamchamp, quienes les cuentan que los reyes han sido evacuados en Point Dread, en las montañas místicas. Skelegod ataca la ciudad con una niebla que transforma en Skelkon Zombies a quienes toca. Los héroes corren al interior del palacio para refugiarse. Lamentablemente, Fisto y Clamchamp son alcanzados por la niebla mientras tratan de salvar a sus amigos. Los dos se convierten en zombies y Cringer salva a Andra de una muerte segura al detener a Fisto. Las chicas no tienen más opción que acabar con sus ex amigos. No hay tiempo de llorarlos porque Skelegod en persona ha venido para matar a Adam. El príncipe ya no posee su espada, pero cree que aún es capaz de invocar al poder de Grayskull sin ella. Cringer es testigo de su transformación en el Savage He-Man, el guerrero salvaje. Durante el episodio llamado Razón y Sangre, Skelegod y el Savage He-Man combaten. Los héroes son rodeados por los Skelegod Zombies y el villano aprovecha para lanzarles una gran bola de energía. Tila utiliza sus poderes para trajetan portarlos a todos de una forma similar a como lo hizo la hechicera. Acaban en los bosques que se encuentran al pie de las montañas místicas, cerca de Point Dread. Tila dice que este lugar es abundante en magia. El Savage He-Man se descontrola y va a atacar el campamento de Randor. La guardia real los toma todos prisioneros y Cringer es testigo del reencuentro de He-Man con su padre. La historia continúa en el episodio llamado La Rata de Alcantarilla. Adam ha recuperado el control y ha devuelto el poder. Le dice a su padre que no hubiera podido resucitar y volver a salvo si no fuera por Tila, Andra y Cringer. El rey les agradece a todos y cuando llega el turno de Cringer se refiere a él como Noble Battlecat. En el episodio llamado Esperanza por un destino, Cringer y los reyes de Eternia alientan a Tila para que intenten lanzar un mensaje telepático que llame a todos los pueblos libres a unir fuerzas en contra de Godlin, el nuevo enemigo que ha aparecido. Más tarde, Skeletor une fuerzas con Adam para detener a Lin, ya que todos corren peligro por igual. Pantor y Cringer acompañan a sus amos a la batalla. Cringer, que ya ha dejado de ser un cobarde, ataca valientemente a Godlin. Ella comete un error, ya que resucita a los muertos de Subternia para que luchen en su nombre, y el hechizo también trae a Orko. Beastman le pide que lo transforme en una bestia para enfrentar a sus enemigos. Ella le da poder y lo transforma en Battledog, quien neutraliza a Cringer. En el episodio llamado Viene con todo lo que ves aquí, la serie de Revelation llega a su fin. Gracias a Orko, Adam ha recuperado su espada y vuelve a ser He-Man. También comparte su poder con Cringer y Skeletor, que se transforman en Battle Cat y Skelegod. El tigre de combate reanuda su combate contra Battledog, y salen a pelear fuera del castillo, en donde hay más espacio. Battle Cat arroja a su enemigo al pozo sin fondo que rodea el castillo Grayskull. Aún no sabemos si ha muerto o no. Luego de esta pelea, vemos a Battle Cat eliminando a varias bestias Sombra, hasta que He-Man lo monta. Juntos derrotan a todo enemigo que se les cruza, hasta que Battle Cat pega un salto enorme que lo hace alcanzar el cielo. Allí, ambos se enfrentan al dragón de Godlin y lo derriban. He-Man inspira a todos los aliados a continuar batallando, y así llegamos al final de esta historia, en donde dejamos a Battle Cat en el campo de batalla celebrando la victoria junto a sus amigos. Línea Masterverse. En un principio los fanáticos odiaban a esta colección, porque la serie Revelation no fue del agrado de la gran mayoría del público debido a su pobre escritura y desarrollo. Todo cambiaría con la inclusión de las sublíneas New Eternia y Princess of Power. Actualmente, Masterverse y Origins son las dos líneas más exitosas de Amos del Universo. Battle Cat se transformó en un gran éxito de ventas debido a que es una de las mejores figuras de esta colección, y también tuvo el honor de ser la versión más grande del personaje, aunque el récord le duró poco, como veremos más adelante. Mide nada más y nada menos que 33 centímetros de largo y 15 centímetros de alto. El arte del reverso de su caja es un dibujo de Eddie Núñez, con acabado de Eamon O'Donoghue, y dice así. El cobarde tigre parlante verde y amarillo, Cringer, no desea nada más que relajarse pacíficamente al lado del príncipe Adam. Pero cuando Adam levanta su espada de energía e invoca el poder de Grayskull, Cringer se despoja de su naturaleza llorona y se transforma en el poderoso Battle Cat, feroz montura de combate y leal y mejor amigo del poderoso He-Man. Serie animada CGI, He-Man y Los Amos del Universo de Netflix. Una vez más, y como ya es tradición en la modernidad, Cringer tiene mayor participación que Battle Cat en esta historia, que reimagina completamente su origen. Según las palabras del escritor Rob David, Cringer ocupa el rol del viejo Manatarns en esta historia, ya que Duncan será un adolescente igual al resto de los personajes principales como Tila y Krass. Aparece en el capítulo titulado La Espada de Grayskull. Cringer es capturado por unos poacher bots de cazadores furtivos. Es incapaz de defenderse porque no tiene sus garras. Al parecer, con su fuerza y sus colmillos no le es suficiente. El tigre gigante es rescatado por Adam y Krass. Además de ser el amigo de los niños, Cringer también es una especie de figura paterna para ellos, ya que los dos son huérfanos y no tienen a nadie más en el mundo. Al menos es lo que Adam cree por ahora. Los tres son una familia y forman su propia tribu, ya que al parecer, como Cringer es incapaz de cazar, el resto de la manada lo ha hecho a un lado. Cuando llegan a la tribu del Tigre Verde, una aldea en la jungla en donde humanos y tigres viven en comunidad, encuentran a Tila sobre un árbol. Ella le teme a los tigres por alguna razón que desconoce. Esto en realidad es una metáfora, ya que si identificamos a Tila con un ave, los gatos obviamente serían sus enemigos naturales. Más adelante, Krass se queja de la aparición de Tila en la aldea y de la atención que le presta a Adam. Cringer se ríe de ella y le dice que obviamente está celosa de Tila. Más tarde, Cronis y Evelyn atacan la aldea buscando la espada del poder que Tila robó de Eternos y le prenden fuego a la villa. Duncan, el aprendiz de Cronis, deserta, ya que se da cuenta que su mentor es malvado y así conoce a Cringer y a Krass. En el episodio llamado El Poder de Greyskull, el asedio de la tribu del tigre verde continúa. Cringer intenta luchar contra Cronis para detenerlo y Evelyn está a punto de capturar a Tila. La espada del poder le revela a Adam las palabras mágicas para que se transforme en He-Man y logran escapar en la nave Windrider que Duncan se robó. Cringer, Adam, Krass, Duncan y Tila han formado un grupo y permanecerán juntos a partir de ahora, ya que todos se han involucrado en el asunto de la espada robada y serán un peligro para cualquiera que se les acerque. Todos tendrán que permanecer en el exilio. En el episodio llamado Los Herederos de Greyskull, Tila no está segura de ser parte del grupo. En realidad, ella robó la espada sola y se supone que es la única que será buscada, tanto por el rey Randor como por los villanos. Mientras debate en esta situación, Keldor, el tío perdido de Adam, aparece. Intenta llevarse al joven al palacio, ya que nota que no recuerda nada de lo que ocurrió entre ellos, y en realidad le tiende una trampa. Le roba la espada del poder y desencadena una avalancha para sepultar a todos dentro de su nave. Cringer y Duncan han quedado fuera del derrumbe, y Keldor no lo ha notado. Ahora los dos deben rescatar a sus amigos, sobre todo a Krass, que tiene claustrofobia desde el día que perdió a sus padres en un derrumbe similar. Duncan le sugiere que primero deben cavar para que el oxígeno penetre hasta ellos. Luego pueden pensar la forma de extraerlos de forma segura. Cringer le dice que no puede hacer nada porque no posee garras. Duncan rápidamente utiliza su talento para fabricarle unas garras artificiales. Gracias a ellas y a su gran fuerza, Cringer puede cavar un túnel que oxigenará a sus amigos. Más adelante los chicos logran salir y persiguen a Keldor hasta su meta, el legendario castillo Grayskull. La cámara del poder está apagada, y solo He-Man, el heredero de Grayskull, puede encenderla nuevamente. Keldor, Cronis y Evelyn en realidad son parte del mismo grupo de villanos, y capturan a todos los amigos de He-Man para obligarlo a encender la cámara. La historia continúa en el episodio titulado Los Campeones de Grayskull. He-Man enciende la cámara del poder a cambio de sus amigos, y hace algo impensado para un tirano egoísta como Keldor. Comparte el poder de Grayskull con sus amigos, transformándolos en los amos del universo, los compañeros de He-Man. Cringer se transforma en el poderoso Battle Cat. Ahora es mucho más grande, rápido y fuerte. Sus garras han aumentado considerablemente sus poderes gracias a la magia, y además posee una armadura defensiva. Evelyn le lanza un hechizo a su sombra y le da vida, convirtiéndola en un duplicado exacto de Battle Cat llamado Shadow Cat, y ambos comienzan a combatir salvajemente. Los poderes de los amos del universo son muy superiores a los de los villanos, y aunque aún no saben usarlos bien, ni tampoco comprenden cómo funcionan, logran vencer. Un enloquecido Keldor contamina el poder del bien con la esencia del caos que lo maldice, y trata de absorberlo. Esta energía lo transforma en esqueletor, y el villano es absorbido por el poder. Antes de desaparecer, se lleva a sus lacayos. En el episodio llamado Tenemos el Poder, descubrimos que los chicos están usando al castillo Grayskull como base de operaciones, y buscando la guarida de Keldor, detectan una comunicación del Palacio Real. Han enviado a soldados a capturar a He-Man y a Tila, ya que los consideran cómplices del robo de la espada. Pero su transporte se ha estrellado en la zona del terror, que vendría a ser el equivalente al hemisferio oscuro en esta continuidad. Adam sugiere usar sus poderes para hacer el bien e ir a rescatar a los soldados. Tila no está del todo de acuerdo. Para Eternos, ellos son enemigos. Finalmente los cinco deciden acudir al lugar de la colisión. Como era de esperarse, los soldados tratan de capturarlos. Algo peor ocurre. Criaturas infectadas con la esencia del caos, llamadas Battle Bonds, atacan a todos. En el episodio llamado Orko el Grande, Duncan reconstruye a una unidad de RK que ofreció como carnada para escapar de los Battle Bonds, mientras los demás entrenan para aprender a controlar sus poderes junto a Eldress, el espíritu de la anterior guardiana del castillo Grayskull. Esta unidad de RK es reparada con un núcleo de datos que contiene las memorias de Orko el Grande, un antiguo hechicero de Eternia, y él mismo cree que se trata del verdadero orko. Después de escaparse de Grayskull y causar muchos problemas en la ciudad, Battle Cat y los amos del universo acuden a rescatarlo. Los misterios sobre el origen de Cringer se resuelven en el episodio titulado He-Man el Cazado. RAKAS es un viejo cazador y domador de fieras, que tiende una trampa para capturar a Cringer y vengarse, porque ya se le escapó una vez. Él fue quien le cortó las garras en represalia porque el tigre se negó a combatir en la arena contra su propio clan. Para atraer su atención ha capturado a Adam y a Crash. RAKAS tiene bajo su control a tres de los viejos amigos de Cringer, y los usará para capturarlo de nuevo. El cazador no sabe que ahora él es un amo del universo, más concretamente el amo de la fuerza salvaje. Con sus nuevos poderes, Battle Cat es capaz de derrotar a su viejo enemigo. También libera a Adam y a Crash y a sus viejos amigos del control de RAKAS. Ya se está haciendo tarde, así que Battle Cat volverá al castillo Grayskull llevando a He-Man en su lomo. Crash decide quedarse en la aldea. Esto es claramente un homenaje al Battle Cat original, y también tiene una referencia muy bonita a esta propia serie. Cuando Adam era un niño solía montar en Cringer, pero siempre se caía porque no tenía la fuerza suficiente para sostenerse. La historia prosigue en el episodio titulado La paz que precede a la tormenta. Adam tiene dudas, no sabe si debe presentarse ante su padre, el rey Randor, y decirle que aún está con vida, o si debe permanecer en el exilio. El pueblo de Eternos cree que He-Man es un héroe, pero su padre cree que es un criminal. Cringer lo incita a ir al palacio a intentarlo. Una vez que lo haga, descubrirá cuál es la verdad, y sabrá qué es lo que debe hacer. Más tarde, Tila ha descubierto por fin cuál es la guarida de Esqueleton. Se trata de la legendaria montaña serpiente, en los confines de la zona del terror. En el episodio llamado El poder del Havok parte 1, Adam decide ir a la montaña serpiente para descubrir por qué el poder del caos es fuerte allí, y qué es lo que trama a su enemigo. Cringer piensa que es una locura. La montaña serpiente fue la antigua guarida del rey His. Él y su ejército de serpientes dominaron toda Eternia, hasta que fueron vencidos por el rey Greyskull. Los héroes se dirigen allí de todas maneras, y son emboscados por Esqueletor, quien ha transformado a sus lacayos en amos oscuros, los némesis de los amos del universo. La espada del poder de He-Man es destruida, y pierde su conexión con el poder de Greyskull. Todos son capturados y atrapados en el Slime Pit. Esqueletor planea transformarlos en amos oscuros a ellos también. En el episodio titulado El poder del Havok parte 2, que también es el final de la temporada 1, vemos la resolución de la historia anterior. Los amigos se salvan del Slime Pit gracias a la intervención de Eldress y a la oportuna llegada de Ork-Oh y Kras. Esqueletor ha usado Corvinita, que en esta continuidad es la denominación para la Coririta, para forjar los tótems de sus amos oscuros. Ya que el villano se ha ido para conquistar Eternos, Duncan usará los restos de Corvinita que ha dejado para reparar la espada del poder. Logra hacerlo, y los héroes regresan a la ciudad de Eternos para tratar de salvarla de las garras de Esqueletor, que ha dominado la mente de todos los guardias reales y ha hackeado a todas las unidades de recada del reino. Una gran batalla se lleva a cabo en las calles de la ciudad, y Ork-Oh ha logrado rescatar al rey Randor. Los héroes escapan de los villanos, porque la prioridad es poner al rey a resguardo. Tila lo llevará a Subternia, los estratos inferiores de Eternia. Allí, el rey de los ladrones, Manephaes, lo mantendrá a salvo. El siguiente capítulo es llamado El mundo de la superficie. La ciudad de Eternos ha caído en poder de Esqueletor, quien se ha proclamado rey de Eternia. Kras, Adam, Duncan y Kringer impidieron que sus fuerzas destruyan al castillo Greyskull, y Eldress usó todo su poder para transportarlo a otro lugar del planeta. Han quedado varados en el Reino de Avión, donde gobierna el rey Stratos. Ahora los chicos y Kringer deberán encontrar una forma de volver a Eternos y descubrir cómo teletransportar al castillo Greyskull a su emplazamiento original, ya que Eldress ha desaparecido misteriosamente. En el episodio llamado El mundo inferior, se descubre que Esqueletor ha tomado el palacio real para buscar tres reliquias antiguas que sirven para invocar y revivir al ejército de hombres serpientes del rey Hiss. Una de las partes de la reliquia se encuentra oculta en la montaña serpiente. Adam, Kras y Kringer irán a obtenerla antes que Esqueletor, y Stratos los acompaña. Cuando llegan, no tienen ni idea por dónde empezar a buscar. Kringer y Duncan creen que debe estar oculta en el lugar más obvio, que resulta ser bajo el trono del rey. Sin embargo, Esqueletor también obtiene la información de que una de las reliquias se encuentra en la montaña serpiente, y va a buscarla él mismo junto a Evelyn. Los chicos se transforman en amos del universo y logran vencer y expulsar a los villanos con las manos vacías. La carrera para obtener las tres reliquias comienza. En el episodio titulado Eternia 2000 descubren que otro de los fragmentos se encuentra dentro de un tren de alta velocidad, que funciona como una especie de bóveda móvil. El tren gira en un circuito redondo y está cargado de explosivos. Si reduce su velocidad, explotará, como en la trama de la película Máxima Velocidad. He-Man, Duncan, Crash y Stratos intentarán abordarlo para extraer la reliquia. Esqueletor y Beastman también. Curiosamente, Kringer se queda piloteando la Windrider y sabe cómo hacerlo. Beastman intenta derribarlo, pero la velocidad a la que están circulando es tan alta que no puede moverse. No tener garras le resulta muy útil para poder manipular las palancas y controles con mayor precisión. Esta vez, Esqueletor gana y se retira con el fragmento de la reliquia. Han fallado por las estupideces que hace Stratos, por lo cual He-Man se ve obligado a expulsarlo del equipo. La pieza final de la reliquia se encuentra en la estatua de Orko en Trolla y la van a buscar en el capítulo titulado Una libélula muy hambrienta. Mientras viajan, Adam ha descubierto que hay una conexión entre Eldress y Tila. Ella podría ser su madre. Aún no se lo ha dicho porque no quiere que Tila se vaya y a la vez se siente mal por ocultarle la verdad. Kringer le aconseja que se lo diga lo más rápido posible o será más doloroso para ambos. Los dos se transforman y llegan a la estatua. Tila está allí y se ha aliado con Evelyn porque han tenido un problema. La libélula gigante Gary se ha comido el fragmento de la reliquia. Evelyn ahora va por su cuenta porque Esqueletor la ha expulsado. Battlecat y He-Man dan un descomunal salto y alcanzan el cielo. Hacen un ataque combinado muy efectivo. He-Man golpea a Gary por la espalda y Battlecat en el vientre. La poderosa fuerza del ataque lo obliga a vomitar la reliquia. La lucha por el último fragmento de la reliquia se da en el capítulo titulado La batalla de Avión. Esqueletor ha encontrado el castillo Grayskull y se dispone a atacar a Avión con todo su ejército para recuperar el último fragmento. Las piezas de la reliquia han comenzado a reunirse solas porque al estar cerca una de la otra se están atrayendo entre sí. He-Man utiliza su enorme fuerza para retener uno de los fragmentos y evitar que se unan definitivamente. Battlecat, Man-at-Arms y He-Man enfrentarán a Esqueletor, Beastman y Trapcho. Luego de una gran batalla, Esqueletor se debilita demasiado y el control mental que ejerce sobre sus lacayos comienza a romperse. Esqueletor le ordena a Beastman que ataque para tratar de ganar tiempo para recuperarse. En este brutal ataque, Battlecat es derrotado por su rival. De todas maneras, He-Man les pide a sus amigos que le den toda su energía para poder destruir el báculo del caos y detener toda esta locura. Stratos ha formado un grupo de marginados que responden a sus órdenes y los ha llamado guerreros heroicos. Gracias a ellos, Esqueletor es finalmente derrotado y su báculo vuelve a sellarse en la forma del cetro del caos, que absorbe toda la energía caótica que liberó. Esto ocasiona que Esqueletor sea absorbido y muera, quedando en el campo de batalla solo su calavera vacía. La temporada número 2 finaliza con el episodio llamado El Quinto Némesis. Los amos del universo han salvado a Eternia y el rey Randor perdona a su hijo. Ya no serán considerados delincuentes y no volverán a ser perseguidos por sus tropas. Antes de volver a la ciudad, primero deben restituir al castillo Grayskull a su posición original. Todos combinan sus poderes para teletransportarlo de nuevo y quedan agotados. Luego de un breve descanso, es hora de que los héroes sean presentados al pueblo de Eternos, que los recibe a todos como grandes héroes. Ahora todos son nombrados nobles, por lo cual tienen derecho a vivir en el palacio real, mientras no estén salvando al mundo. Las celebraciones y festejos duran poco, los ambos oscuros han escapado de la prisión, liberados por Krass, quien se encuentra bajo la influencia del espíritu de Skeletor. El rey Randor se dirige a combatir montado en Battle Cat, en un claro guiño y referencia a la historia de 2000X que vimos anteriormente. Sin embargo, todo era una distracción para que Krass, ahora llamada Rampage y convertida en un amo oscuro, resucitara a los hombres serpiente que resurgen como poderosos zombies repletos de la energía del caos. La temporada 3 inicia con el episodio llamado El Embrujo del Castillo Grayskull. Krass cambió de personalidad cuando fue a investigar qué son los cristales carneros, la gema que tiene en su casco. Adam quiere ir a investigar a la misma cueva a la que fue ella. Allí habrá pistas sobre su repentino cambio de bando. El rey Randor quiere acompañarlo. Cuando llegan al lugar, descubren que este es el nido original de donde surgieron al rey Hiss y los hombres serpientes. Son criaturas originadas por el Havok, la energía primordial del caos. Los cristales carneros son Havok solidificado, por este motivo el fantasma de Skeletor puede comunicarse con Rampage. En ese momento, He-Man es atacado por el fantasma del rey Grayskull, quien no desea que los hombres serpientes resurjan. Randor le pregunta a Battle Cat si es usual que su hijo combata contra fantasmas, y el gato de batalla le dice si lo pregunta en forma literal o metafórica. En el episodio titulado En el hielo continúan los eventos del capítulo anterior. Al salir de la cueva, luego de derrotar al espíritu del rey Grayskull, He-Man se encuentra con Rampage. Ella desea encontrar la tumba perdida del legendario rey. Con el poder que obtendrá con sus restos, será capaz de revivir a sus padres, que murieron en un accidente. Varios hombres serpientes los atacan, y Randor trata de pelear también. Pero Battle Cat lo quita de en medio, estos enemigos son demasiado fuertes para él. He-Man y Rampage llegan a un acuerdo. Irán juntos a buscar la tumba de Grayskull, y a cambio, ella no lastimará a sus amigos. La legendaria tumba del rey Grayskull se encuentra en la región helada de Levite, y hacia allí se dirigen en el capítulo llamado La Ira de Merman. Todo el lugar se haya infestado de monstroides, y también los amos oscuros han ido para reclamar el poder para sí mismos. El último guardián de la tumba es Merman, y con sus poderes telepáticos ataca a todos. Solo deja que los descendientes de Grayskull se acerquen para reclamar el poder, es decir que le permite el paso a He-Man y a Rampage, porque al llevar al espíritu de esqueleto en su interior se podría contar como una descendiente de Grayskull. El conflicto por los restos del rey se resuelve en el capítulo titulado oportunamente La tumba de Grayskull. Merman ejecutará a todos, porque no son dignos de ver a Grayskull resucitado. Al parecer él cree que volverá a la vida. Sin embargo, Tila, en su forma de hechicera, llega para detenerlo y liberar a sus amigos. Mientras tanto, Mana Tharms y Battle Cat intentarán destruir la entrada a la tumba. En su interior ya se encuentran He-Man y Rampage. Después de varios intentos, no logran ni rasguñar la entrada, y quedan agotados. Para complicar más las cosas, Trapjo destruye a la Windrider con un disparo del Dreadwing. Ahora todos se quedarán varados en el hielo. Skeletor ha revivido e invoca a la serpiente Omega para acabar con todos de una vez por todas. Esta serpiente aniquila a Merman y se come a He-Man. Todos son testigos de cómo He-Man absorbe el poder del caos y extermina a la serpiente, convirtiéndose en Havokman, una versión malvada y furiosa de He-Man, que luego escapa. La historia continúa en el capítulo llamado Salto de Fe. Mientras Mana Tharms y Tila investigan cómo combinar sus poderes para crear una nueva nave, el rey Randor y Battle Cat conversan. Randor le agradece por haber criado a su hijo y haberlo transformado en un hombre de bien. Al fin y al cabo, Adam solo pasó seis años de su vida con él, y Cringer ha hecho el trabajo de educarlo. Más tarde, después de haber conseguido una nueva nave, Havokman es atrapado por la combinación de los amos del universo y los guerreros heroicos de Stratos. Battle Cat es el encargado de sostenerlo, mientras la hechicera Tila lo obliga a transformarse en el príncipe Adam. En el capítulo llamado Hechizo, Orko viaja a otra dimensión para aprender del orco verdadero el secreto para extraer el Havok del cuerpo de Adam. Mientras la hechicera está realizando el hechizo, comete un error, y este falla. Como resultado, las mentes de Adam, Cringer y Duncan se intercambian con los de unos Nabits que estaban cerca. Ahora Orko tendrá que usar su magia verdadera para arreglar la situación. Como era de esperarse, su hechizo también sale mal, y las mentes de los tres amigos vuelven a los cuerpos equivocados. Duncan se queda en el cuerpo de Tila, Cringer en el cuerpo de Duncan y Tila en el cuerpo de Cringer. Orko repite el hechizo y falla por segunda vez. Ahora se han transformado en sus versiones de Revelation. Como dice el refrán, la tercera es la vencida, y esta vez todo sale bien. Nuestros héroes ríen contentos. Pero la felicidad dura poco. El cielo se oscurece. Es Skeletor, que ha comenzado a absorber el poder del castillo Grayskull. Todos lucharán nuevamente para detenerlo. La historia va llegando a su final en el capítulo titulado El principio del fin, parte 1. Mientras Manatarms Tila, Orko, Trapjo y Evil Lean trabajan juntos en la construcción de un muro místico, He-Man y Battlecat lucharán solos contra Skeletor y Rampage. Los dos héroes llegan a las puertas del castillo Grayskull, y la batalla final por el destino del universo dará inicio. Beastman le ha jurado lealtad a Skeletor, y ha sido transformado en un esqueledroide. Battlecat le pide a He-Man que siga solo. Él derrotará a su némesis. Y así llegamos al capítulo final de la serie, al menos por ahora, ya que aún no se ha confirmado oficialmente si continuará o ha sido cancelada definitivamente. El episodio se llama El principio del fin, parte 2. He-Man ha entregado voluntariamente la espada del poder a Skeletor a cambio de que éste le perdone la vida a Kras. El villano ha absorbido completamente el poder del caos y el poder dorado, que conforman el poder definitivo de Grayskull. Ahora se ha transformado en un engendro cósmico, que pretende recrear la existencia a su imagen y semejanza. Cuando éste pasa volando por encima de Battlecat se lleva su poder, dejándolo transformado en Cringer. Beastman ha caído agobiado por el cansancio, y el castillo Grayskull comienza a desmoronarse. Cringer vuelve a las ruinas para asegurarse de que Adam y Kras aún siguen con vida. El príncipe ha logrado sobrevivir, porque Kras le ha puesto su casco. Los dos están bien. Más adelante descubren que el poder dorado ya está en ellos y no necesitan tótems para poder convertirse en amos del universo, sino que pueden hacerlo confiando plenamente en su poder interior. De esta manera, todos van al corazón del universo para detener para siempre a Skeletor. Kras vuelve a ser Ranman, y no Rampage. Luego de una espectacular y épica batalla, todos los amos del universo le entregan su poder a He-Man, quien ha recuperado la espada del poder. Gracias a esta acción, He-Man puede descargar el golpe final contra Skeletor y cortarle el brazo que controla el poder del Havok. Skeletor ha sido vencido definitivamente, y Adam lo vuelve a transformar en un ser humano normal para que sea enjuiciado por sus crímenes. Tras volver a Eternia, los chicos y Cringer deciden volver a encender la cámara del poder y restaurar el castillo Grayskull. Adam comprende que el poder no debe estar solo en manos de los amos, sino que debe ser repartido en todo el planeta para todo aquel que lo necesite para hacer lo correcto. El poder se esparce por Eternia, a excepción de la zona del terror. Y así, esta historia llega a su fin. Línea Mondo Hemos llegado a la última y más espectacular figura de Battle Cat hasta la fecha. Como se hizo costumbre en Mondo, en el último año esta es una figura 4 en 1. Cuenta con 4 cabezas, una armadura, 2 muñequeras y un cachorro de tigre verde. Podemos armar una espectacular figura que homenajea al arte de Rudy Obrero en donde Battle Cat no lleva máscara y luce muy fiero. También podemos armar una versión de Cringer que se parece mucho a su apariencia en Filmation. Su nuevo diseño al estilo Mondo luce más como una armadura medieval. Y finalmente tenemos a la insuperable versión clásica del personaje. Lo siento versión 2000X te han dejado de lado. Esta es la figura que destronó en tamaño a la versión de Masterverse. ¿Por qué esta es tan grande que tiene el tamaño de un gato real? Comic Amos del Universo Masterverse de Dark Horse Comic Llegamos a la última aparición en cómic del personaje hasta el momento en el cual hice este video, que es en junio del 2023. Cuando Sodak observa los universos que le muestra la hechicera, en la cual He-Man siempre salva al mundo, conocemos un universo bárbaro y gracioso. Es el universo inventado por Sergio Aragonés. Este dibujante es famoso por sus parodias de Conan el Bárbaro y de los personajes de las editoriales Marvel y DC Comics. Battle Cat persigue a He-Man por una jungla. En realidad el Tigre Verde planea comérselo. En la persecución los dos se caen por un barranco y aterrizan sobre una criatura que dejan fuera de combate. La diosa aparece y les dice que han derrotado a la bestia peluda. Esta es la prueba que indica que su fuerza y su coraje le permitirán convertirse en un héroe legendario. Ella le entrega el arnés de poder, el hacha, el escudo y el Battle Ram, parodiando la versión original de la historia. También le entrega una armadura y la silla de montar para su noble cabalgadura. En realidad Battle Cat todavía piensa en comérselo. Los dos se atavían para la batalla y la diosa les dice que su misión será defender el castillo Grayskull del malvado esqueletor. He-Man acepta su misión y partirá junto a Battle Cat. Este aprovechará ese momento para comérselo. Luego de mil peripecias en las cuales el torpe de He-Man destruye todos los vehículos que le regaló la diosa, ella les entrega su tesoro final, una playbox con el master combat y un cajón de papas fritas. He-Man y Skeletor deciden dejar de pelear para pasar un rato jugando en el castillo Grayskull y He-Man alimenta a Battle Cat con las frituras. Todo se resuelve y ahora Battle Cat ya no desea comérselo y ya lo ha empezado a querer. En otro universo, Sodak observa a los héroes de la versión CGI. Un grupo de guerreros que se hace pasar por los amos del universo causan estragos en Eternia, generando el caos y la confusión. Eldress los envía a investigar. Los héroes descubren que se trata de los Fakers, los impostores, un grupo de villanos creados por la magia de Skeletor. Battle Cat también tiene su propia copia malvada. El clímax de esta historia llega cuando la He-Force, el grupo de guerreros que protege el multiverso, son convocados para luchar contra una nueva amenaza. El He-Man Eterno y sus guerreros llegan al universo que parece ser el de New Eternia, en donde todo es caos, héroes y villanos luchan entre sí. Entonces Zack, un tigre verde que ha recibido el poder de Grayskull, es el encargado de explicarle a He-Sol qué es lo que está ocurriendo. Lo incluyo en esta historia porque aún no se ha explicado si Zack es una versión alterna de Cringer o es un tigre verde random. Le explica a He-Sol que Galen Nycroft es un científico que posee dos cabezas y una mayor inteligencia. Usualmente suele trabajar para Skeletor y Ordak, y cada vez agrega más partes a su cuerpo. Se trata de Modulok. Él planeaba conectar su mente con cada versión suya a través del multiverso, para formar una especie de mente fractal. Ordak aparece para interrumpir su explicación, y Zack lo manda a volar lejos con una patada, mientras prosigue su historia. Como su poder mental se volvió tan grande, ningún ser puede contener su mente en expansión, y es así como esta especie de multimodulok comenzó a esparcir sus genes para infectar y controlar a toda criatura viviente de Eternia y Eteria, a través de los mundos. Su mente colmena desea aprender todos los secretos del universo. El He-Man Eterno recibe en su cuerpo el poder de los He-Man de otros universos, y destruye al multimodulok. Sin embargo, la versión de Modulok del universo de Revelation surge desde un portal del nexo de todas las realidades. Dice que lo ha visto todo, He-Man le ha revelado lo que ya se más allá, el poder que lo posee todo. Nada puede contener tanto poder, así que debe ser destruido junto con todo el multiverso. Un portal se abre de repente, y Modulok es golpeado. Se trataban de Zack y He-Sol, que han venido a este universo a detenerlo. Zack dice que este Modulok siempre está por encima de su propia cabeza. He-Sol bromea, lo que debe conseguir deberían ser amigos. Popularidad del personaje? Alta. Battle Cat es inmensamente popular. Todo el mundo lo ama, todos los coleccionistas quieren tenerlo. Las líneas de figuras que han salido a través del tiempo siempre lo han incluido, y a Cringer con menos frecuencia. Dada su gran popularidad, el personaje se mantiene en vigencia en la actualidad. De seguro habrá muchas más figuras de él en el futuro, ya que es muy difícil imaginar a He-Man sin él. ¡Suscríbete al canal! 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 Si te gustó el video por favor dale like, no olvides suscribirte para ver más contenido como este y me ayudarías mucho si lo compartís en tus redes sociales para ayudarme a seguir creciendo. Yo soy Hito y nos encontraremos en el próximo Motudata.